Los pilotos no pueden comer alimentos iguales cuando están trabajando. Imagina que estás en un vuelo transoceánico. El avión está atravesando el océano Pacífico. Los asistentes de vuelo entregan las cenas. Todo el mundo está disfrutando de la pasta. Sin embargo, la salsa sabe un poco rara. Mmm, probablemente esté bien. Después de todo, estás comiendo una comida de avión. No es el plato de un chef de cinco estrellas. El tiempo pasa... ¡Ay, no! Tenías razón. De hecho, algo andaba mal con la comida. Pero si todos los pasajeros tienen el mismo problema... ¡Los pilotos también! Para evitar que ambos estén fuera de servicio, se recomienda a los pilotos que no coman la misma comida al mismo tiempo. Si uno se siente mal, el otro puede hacerse cargo. En realidad esta no es una regla establecida por la Administración Federal de Aviación, pero la mayoría de las aerolíneas tienen sus propios criterios sobre este asunto. Los asistentes de vuelo tienen acceso a equipos ocultos, como un desfibrilador, oxígeno suplementario, un extintor de incendios y cinta adhesiva. Pero probablemente el equipo más interesante que tienen son las esposas. Estos objetos están ahí para proteger a los pasajeros de los demás y, a veces, de sí mismos. En resumen, los asistentes de vuelo tienen todo lo que necesitan para calmar a un alborotador. Las gafas de sol de aviador se ven geniales en los pilotos de las películas. Pero en la vida real no usan gafas polarizadas. En primer lugar, tienen un efecto reductor del deslumbramiento. Esto puede causar algunos problemas en la cabina. El piloto tiene que leer los instrumentos. Pero los elementos de la cabina, como las pantallas LCD, emiten luz polarizada. Entonces, un piloto con esas gafas polarizadas geniales no puede leer las pantallas con una eficiencia del 100%. Los comandantes no deben usar anteojos por motivos de seguridad. Imagina que hay un destello proveniente del parabrisas de otro avión. Pero el piloto no ve la señal debido a las gafas de sol polarizadas. ¿Alguna vez notaste un agujero en la cola del avión? Bueno, la mayoría de los aviones comerciales lo tienen. La próxima vez que te subas a un avión, míralo más de cerca. El agujero tiene un nombre elegante. Unidad de potencia auxiliar. Parece un agujero desde el exterior, pero en realidad es un motor oculto. La mayoría de las veces permanece apagado durante todo el vuelo. Comenzará a funcionar cuando el avión aterrice. Proporciona energía a las luces de la cabina, el aire acondicionado y la parte electrónica de la cabina. Sin embargo, no subestimes el poder de la UPA. También puede proporcionar la potencia necesaria para arrancar los motores principales. Has visto un video de genial y has aprendido que es la UPA. Un perfecto tema para romper el hielo en una conversación. Desafortunadamente no estás de humor para hablar. Solo quieres tomar el avión, aterrizar y comenzar tus vacaciones. Pero solo hay una puerta para abordar. Estás al final de una larga fila. ¿Por qué los aviones generalmente no tienen varias puertas? Según los expertos, el mayor problema es que el puente ocupa mucho espacio. Cuando un avión se carga desde la parte delantera y trasera, ocupa dos espacios. Esto no es ideal para los administradores del aeropuerto. Las terminales recién remodeladas o construidas suelen tener abordaje doble, a diferencia de las terminales más antiguas. Cambio de escenario. Saltamos a un crucero. Hay pasadizos ocultos, puertas secretas en los barcos. Estos secretos los sabemos gracias a un infiltrado. El personal del barco trabaja principalmente en su área designada. ¿Cómo llega un trabajador de un lugar a otro sin usar las escaleras? ¿Y las puertas que usan los pasajeros? Hay una red de pasillos y escaleras dentro del barco que solo utiliza la tripulación. Lo digo en serio cuando digo puertas secretas. Se mimetizan con las paredes. Así pasan inadvertidas para aquellos que no saben dónde está la puerta. Tal vez puedas tropezar con ellas por accidente. Aquí hay una pista. Presta atención a las paredes que están cerca de las escaleras para los pasajeros. Trata de pensar en esos gigantescos cruceros como metales flotantes. Esto me lleva a un hecho divertido sobre las cabinas de los cruceros. Las paredes de las cabinas son magnéticas. Imagina que viajas a varios países a bordo de un crucero. Un viaje de un mes. Coleccionas imanes de muchos lugares y decoras tu cabina. Los verdaderos fanáticos de los cruceros conocen esta magia magnética. Por lo que colocan un par de ganchos en su equipaje. Buen consejo. Usa ganchos magnéticos para tener almacenamiento adicional en tu cabina. Cuelga ropa, accesorios, postales o sombreros. Hablando de barcos. ¿Por qué algunos barcos tienen pequeños agujeros que liberan agua constantemente? Para mantener la centina libre de agua. El agua se acumula con el tiempo dentro de la centina. Pero se bombea hacia afuera de manera automática. A pesar de que podrían evitar accidentes, los barcos no tienen faros. Si funcionan para los automóviles, ¿por qué no para los barcos? ¿Por qué entonces los barcos no tienen faros? Con los automóviles, por ejemplo, los faros funcionan porque el área que iluminan es estrecha. Y ayudan a divisar un obstáculo en la carretera. Para los barcos esto es muy difícil. La fuente de luz debe ser lo suficientemente potente como para iluminar el área que el capitán quiere ver. Los grandes buques de carga, por ejemplo, necesitan más de un kilómetro para detenerse o reaccionar. Además, imagina cuán brillante debería ser la luz de estos gigantes como para iluminar toda el área frente a ellos. Los barcos se ven entre sí con diferentes tipos de luces llamadas luces de navegación. Que son pequeñas, pero prácticas. Y están organizadas de forma estandarizada para facilitar la visión. Lo emocionante es que los barcos no solo se notan en la obscuridad, sino que también entienden los movimientos y las direcciones en que se mueven los demás. Aquí hay un ejemplo. Imagina un barco con dos luces de navegación. La del frente es más baja, cerca del piso del barco. La de la parte de atrás está más alta. Esto significa que el barco va a la derecha. Así puedes pasar con seguridad cerca de otros barcos sin golpearlos. Los trenes no tienen cinturones de seguridad. Eso es un poco raro. Cada vez que hay un choque relacionado con trenes surge este tema. Prácticamente en ninguna parte del mundo se usan cinturones de seguridad en los trenes. Se han realizado diversos estudios sobre este tema. Algunos de ellos hicieron simulaciones de accidentes y los resultados fueron sorprendentes. El uso del cinturón de seguridad en un tren podría aumentar potencialmente la cantidad de lesiones. En los automóviles los cinturones de seguridad son muy efectivos para proteger al pasajero y se usan todo el tiempo. La función del cinturón de seguridad es proteger a la persona cuando una colisión provoca una desaceleración rápida, pero en los trenes tienen tanto impulso que no se detienen rápidamente. En un avión los pasajeros usan el cinturón de seguridad al despegar, durante el aterrizaje y si se producen turbulencias. No existen situaciones así en el caso de los trenes. Entrar y salir de una estación no es algo riesgoso. Los expertos piensan que hay otras maneras de invertir tiempo y dinero si se quiere mejorar la seguridad ferroviaria. Ahora estás viajando en tren. Mira por la ventana. Ves pequeñas piedras a lo largo de las vías que te acompañan durante el trayecto. Esas piedras se conocen formalmente como balasto de vía. Hacen un trabajo muy importante. Brindan apoyo y mantenimiento a las vías. Sin embargo, no están ahí por mera coincidencia. Ahora mira las piedras más de cerca. Puedes notar que no hay una sola que esté redondeada. No son cualquier tipo de piedras tiradas junto a los rieles. Cada pequeña roca tiene bordes afilados y abruptos. Los bordes afilados hacen que se aferren entre sí. Protegen las vías del ferrocarril de fuertes golpes. Facilitan el drenaje del agua cuando llueve mucho y controlan el césped y otras malezas. Ahora imagina reemplazarlas por guijarros redondos. Se deslizarán hacia abajo. Al final el balasto se extenderá y las vías se desmoronarán. Lo último que querrías, especialmente si eres un pasajero en un tren que está pasando por ahí. El cinturón de seguridad de los asientos de los pasajeros tiene un lazo de tela. Cuando se somete a una gran presión, las puntadas del lazo se rompen para que el exceso de tela pueda ayudar a amortiguar a los pasajeros. Los pocos centímetros adicionales pueden marcar una gran diferencia en una circunstancia extrema. Sin embargo, no hay uno en el lado del conductor. Como él está cerca del volante, es más seguro que no tenga uno. Los cinturones de seguridad se inventaron a mediados del siglo XIX. Aunque esta tecnología no se convirtió en una práctica común hasta la década de 1960. La tecnología sensorial previa a la colisión ha ayudado a desarrollar los cinturones de seguridad y a llevar otras características al siguiente nivel. Prediciendo efectivamente la colisión de un automóvil, la tecnología dirige los cinturones de seguridad para que se aprieten automáticamente. Alineando las bolsas de aire y asegurándose de que los frenos estén precargados para reducir el impacto. Cada año ocurren 6 millones de accidentes automovilísticos. Lo que explica por qué todos los autos aún deben continuar desarrollando características de seguridad. No solo para reducir los accidentes, sino también para proteger a las personas de manera más efectiva dentro de sus coches. Los materiales que componen la carrocería de los autos recién comenzaron a reemplazarse en los últimos 25 años. Y van desde aleaciones de aluminio y magnesio hasta compuestos de fibra de carbono. Estos materiales más livianos no solo permiten un viaje más eficiente en términos de uso de combustible, sino que también hacen que cuando un automóvil tiene un accidente, su construcción proporcione una zona de deformación. Cuando un coche golpea otro objeto, la zona de deformación absorbe la energía de la colisión. Aunque esto causa más daño al auto, ayuda a prevenir el impacto sobre los pasajeros. Los parachoques delantero y trasero están muy subestimados y debido a su larga historia de uso en automóviles, es difícil imaginar un momento en que no los usáramos. Fueron inventados a fines del siglo XIX. Los parachoques evolucionaron a lo largo de los años, hasta el punto de que ni siquiera nos damos cuenta de que los tenemos, pero están allí, esperando en silencio bajo las cubiertas exteriores, que consisten en espuma comprimible o plástico, alrededor de una barra rígida reforzada. Todas las ventanas de tu automóvil están hechas de vidrio, pero el parabrisas está fabricado de una versión inastillable. Está laminado, por lo que independientemente de lo que pueda golpearlo, no caerán fragmentos de vidrio en los asientos delanteros. El vidrio normal se utilizó hasta la década de 1950. A medida que los vehículos se fueron haciendo más prominentes, se hicieron modificaciones para garantizar la seguridad. Las bolsas de aire parecen otra característica común que siempre han estado allí. De hecho, se inventaron en 1968 y estaban adelantadas a su tiempo. Lentamente ganaron popularidad y, gracias a las precauciones de seguridad para los autos, finalmente se convirtieron en obligatorias para todos los coches recién en 1998. Desde entonces, han evolucionado de ser solo una bolsa de aire dentro del volante. Y hoy en día, según el vehículo, se pueden ubicar en todo el automóvil, lo que garantiza la protección de todos los posibles pasajeros. Los sensores de choque conectados a una computadora a bordo detectan cuando ocurre una colisión y activan las bolsas, inflándolas en milisegundos y brindando una seguridad amortiguada en un abrir y cerrar de ojos. Puede ser difícil predecir el clima y más aún determinar la atracción de la carretera. A fines de la década de 1960 se implementaron sistemas de frenos antibloqueo en los vehículos. Antes de eso, se habían utilizado en muchos aviones, con diseños que se remontan a 1908. Pronto, se convirtieron en una necesidad para todos los vehículos, asegurando que se mantenga la tracción en superficies resbaladizas y que haya un control total al frenar. Hoy en día, el ABS ha avanzado tanto que las últimas variaciones aseguran una mayor detección cuando hay fuertes vientos cruzados. El control de crucero, inicialmente inventado en 1948, ha estado en constante desarrollo durante muchas décadas. Hoy en día, el control de crucero adaptativo garantiza que cuando el automóvil circula a una velocidad constante y detecta un coche más lento adelante, ajustará la velocidad para que coincida con la de ese vehículo. Otras variantes avanzadas también pueden garantizar que el automóvil se detenga por completo una vez que identifique que el de adelante ha hecho lo mismo. Y es fácil olvidarse de tener las luces altas encendidas cuando se conduce por una carretera larga y solitaria durante muchas horas. Las luces altas automáticas se están volviendo cada vez más comunes. Los módulos de cámara de alta tecnología pueden determinar fácilmente qué tipo de luz hay y ayudar a asegurar cuando será necesaria la luz alta. Aunque las versiones de luces altas automáticas han existido desde la década de 1950, contaban con sensores sensibles a la luz y eran muy poco confiables. Las nuevas variedades pueden identificar las fuentes de luz, ya sea del sol, directamente de la luz de un automóvil o incluso del reflejo en un letrero, lo que garantiza que no cause problemas a otros conductores. Es un dolor de cabeza tener que asegurarse de que nadie se cuela en ese rincón semivisible, el punto ciego que provoca cerca de 400.000 accidentes al año. Los sensores solares dentro de los parachoques traseros de los vehículos y los sistemas de monitoreo de puntos ciegos observan e identifican los carriles adyacentes. Alertan al conductor de que un vehículo puede estar en el carril a su lado, ya sea mediante luces intermitentes en el tablero o mediante pitidos. De esta manera, ayudan a aliviar las muchas preocupaciones que causa el punto ciego. 1,6 millones de accidentes de tráfico son causados por enviar mensajes de texto al conducir y la fatiga normalmente causa hasta el 10% de todos los accidentes automovilísticos anuales. El monitor de atención del conductor ayuda a mejorar ambas estadísticas. Funciona con unos sensores que monitorean los movimientos del automóvil y la cantidad de correcciones de dirección para garantizar que el conductor esté prestando atención a la carretera. Cuando el sistema identifica que el conductor no está completamente despierto o está un poco distraído con su teléfono, emitirá señales para sugerir que es hora de tomar un descanso. Los neumáticos se encuentran entre los componentes más críticos para el automóvil con una estrecha relación con cualquier camino que recorras. Muchas características de seguridad se basan en los propios neumáticos para sus propios fines independientes. Por eso es muy importante asegurarse de que estén siempre en las mejores condiciones. Los sistemas de control de la presión de las ruedas comprueban la presión del aire de las cuatro, asegurándose de que sepas cuándo es necesario aumentar la presión para evitar el riesgo de pinchazos. La evolución constante de las tecnologías continúa para garantizar que te mantengas seguro en los tramos más largos de la carretera. Las advertencias de cambio de carril se enfocan en las líneas de la carretera, asegurándose de que el automóvil permanezca adentro. Cada vez que un coche comienza a desviarse sobre una línea en la carretera sin señalizar para hacerlo, la función basada en una cámara lo identifica y se lo señala al conductor. La función de asistencia para mantenerse en el carril sigue el mismo método para identificar cuándo el automóvil se está metiendo en el carril que bordea. Cuando se acerca demasiado, reajustará la dirección y centrará el automóvil en el carril correcto. Otra característica que automóviles más avanzados tienen es la capacidad de conducción autónoma. Los sistemas de piloto automático han llevado el control de crucero al siguiente nivel. No solo permite que el vehículo se conduzca por sí mismo en el carril deseado mientras mantiene una velocidad establecida, sino que también cambia de carril cuando es necesario, lo que hace que el viaje sea cada vez más eficiente. Algunas características de seguridad apenas están marcando tendencia en los modelos automóviles de todo el mundo. Por ejemplo, la visión nocturna mediante cámaras termográficas para detectar peatones y animales cercanos. Va dentro de la pantalla de información y entretenimiento mirando hacia el frente e identificando objetos a partir de sus firmas de calor. Se estima que hay más de 1.400 millones de automóviles en uso en todo el mundo y a medida que aumenta la población mundial, se espera que la cantidad de automóviles también lo hagan. Las características de seguridad continuarán evolucionando más allá de lo que imaginamos hoy. Los faros infrarrojos se adaptarán aún más para usarse en condiciones de poca visibilidad, como tormentas, nieve y niebla. Serán capaces de mejorar la visibilidad del conductor en todas las condiciones sin afectar la vista de los conductores que pasan. Los sistemas de anulación del conductor pronto podrán monitorear e identificar el comportamiento humano. Ya sea por conducta imprudente en la carretera o por otras precauciones de seguridad, los automóviles pronto tendrán la funcionalidad de tomar el control total de sí mismos, garantizando la seguridad tanto de los pasajeros como del conductor. Y los parabrisas de realidad aumentada ya están en desarrollo temprano, proporcionando algunos reflejos indicadores desde el tablero hasta el parabrisas. Por lo tanto, es muy posible que pronto todas las indicaciones necesarias de mapas y alertas aparezcan justo frente al conductor para asegurarse de que nunca desvíe la vista de la carretera. Las bolsas de aire pronto no solo se utilizarán dentro de un automóvil para garantizar la seguridad de los pasajeros, también se activarán desde el exterior del automóvil una vez que identifiquen una colisión definitiva. Las bolsas de aire se inflarán hacia afuera, cubriendo todo el exterior del automóvil y reduciendo drásticamente su impacto. Puede ser tan avanzado que ni siquiera será necesario pulir la carrocería del auto. Se espera que la tecnología futura de los automóviles sea tan progresiva que los propios vehículos tendrán su forma de comunicación, no con conductores humanos, sino con otros coches. Imagínate, estos se comunican y comparten información a medida que identifican obstáculos, problemas en la carretera o patrones climáticos disruptivos. Todo garantizará la ruta más eficiente y segura posible. Sales por la puerta principal y te subes al auto. No hay forma de evitarlo. Hay una tarea que hacer y no será agradable. Necesitas ir a la tienda de comestibles. Solo necesitabas papel higiénico y algunas naranjas, pero de alguna manera saliste de la tienda con cuatro bolsas. Sí, esto sucede. Solo tienes que ponerlos en el maletero. Ah, espera, está lleno. Hay un montón de cosas viejas que ibas a donar. Tampoco vas a colocar tus compras en el asiento trasero. Podrían volcarse. Aquí está la solución. Sujeta un par de mosquetones. Toma tu reposacabezas y levántalo un poco. Ahora tienes espacio para colocar los ganchos en esas barras de metal. Ahora solo abre los ganchos y cuelga tus bolsas. ¡Perfecto! Ah, ¿te gusta eso? Bien, aquí hay más trucos para que tu vida como conductor sea un poco más fácil. Todos hemos sentido esos desagradables días calurosos y soleados. Días en los que siempre desearías tener una copa en la mano. Hoy es uno de esos días. En la tienda compraste una Coca-Cola. De esas para las que necesitas un abrebotellas. El único problema es que no tienes uno. No te preocupes. ¿Ves estas cosas de metal en el cinturón de seguridad? Te mantienen a salvo, pero también tienen la forma exacta de un abrebotellas. ¡Fácil! ¿Todavía tienes algunos estuches de DVDs viejos por ahí? Desempolva uno y prepárate para hacer una bonita funda para estéreo de coche. Esto es lo que debes hacer. Toma unas tijeras y corta los bordes. La idea es crear una cubierta plana casi como de papel. El resto es fácil. Vas a tu auto con tu nueva funda de bricolaje. Corta cualquier trozo adicional y lo colocas debajo del sistema estéreo para que no se caiga. Entonces, todo lo que necesitas hacer es cerrarlo. Lo mantiene limpio y agradable y nadie tendrá malas ideas. Saliste a dar una vuelta pero dejaste el soporte de tu teléfono en casa. ¡Oh, oh! Tal vez necesites el GPS, tal vez necesites hacer algunas llamadas o grabar tu último vlog de Mírame Conducir. Así que necesitas improvisar un poco. Busca debajo del asiento y saca algunas bandas elásticas. Obviamente, no las estás usando para nada. ¿Ninguna ahí abajo? Revisa la guantera. ¡Bingo! Luego envuelve una o dos bandas firmemente alrededor de la rejilla de ventilación. Luego coloca tu teléfono en el medio. Si lo haces bien, tendrás un soporte para teléfono que puedes hacer tú mismo cuando estés en un apuro. Si lo haces mal, bueno, o la arte moderno. Si acabas de obtener tu licencia de conducir o incluso un automóvil nuevo y aún no estás familiarizado con la sensación, hay un truco simple que puedes usar para dominar todas tus nuevas ruedas. Toma una botella de plástico y coloca la frente a tu automóvil. Luego simplemente pasas sobre la botella un par de veces hacia adelante y hacia atrás. Esto te ayudará a tener una idea de dónde están exactamente las ruedas y qué tan grande es la parte delantera de tu automóvil. Ok, entonces sientes que tienes un lado artístico oculto. Pero temes no tener talento. Lo que necesitas es el compañero de arte perfecto, tu automóvil. Toma un par de pequeñas botellas de pintura y colócalas en una fila. Ahí mismo en tu camino de entrada. Luego coloca un lienzo en blanco justo enfrente de ellas. Puedes usar un gran trozo de cartón, una sábana estirada o un papel en blanco. Ahora aquí está la parte divertida. Regresa al automóvil, enciende el motor y conduce sobre ellos. Salpicarán pintura por todo el lienzo y crearán arte único y abstracto. ¡Felicidades! Eres oficialmente un artista. Cuando conduces a campo traviesa, tu mayor enemigo pueden ser tus párpados. Siguen cerrándose. Si este eres tú, la próxima vez que vayas de viaje por carretera, lleva un colchón de aire. ¿Te sientes un poco somnoliento en la carretera? Detente en un lugar seguro, coloca tu colchón de aire en el asiento trasero y toma una siesta. Te despertarás sintiéndote como nuevo, listo para salir a la carretera de nuevo. Incluso puedes dejar el colchón ahí, listo para cuando quieras descansar la cabeza nuevamente. Si viajas con un amigo, es posible que también sientas sueño durante un viaje largo. Este es un poco más fácil. Consigue para tu coche una de esas mullidas fundas para cinturones de seguridad. Tu copiloto puede simplemente inclinar la cabeza hacia un lado y tomar una siesta. Esperemos que no ronque. Es posible que tus espejos sean demasiado pequeños para mostrarte exactamente lo que necesitas ver en la carretera. Esos puntos ciegos pueden ser molestos y pueden terminar con dolor de cuello debido a todos esos giros cada vez que cambias de carril. Con un nuevo y mejorado espejo de 180 grados no tendrás que seguir haciendo movimientos de búho. Imagínate esto. Ahora tienes cuatro personas en el auto. Tu amigo a tu lado durmiendo en esa increíble funda para cinturón de seguridad que instalaste y otros dos amigos aburridos en el asiento trasero jugando con sus teléfonos. Antes del viaje, como eres un buen anfitrión, cargas tu tableta para que puedan ver una película o algo. Pero ¿quién querrá sostener la tableta durante dos horas? Simplemente usa uno de esos soportes para tableta que pueden engancharse en el asiento delantero. Es como una de esas pantallas táctiles que tienen en esos nuevos aviones. Cientos de películas para elegir en privado y personales. ¡Qué gran anfitrión! Y esos pasajeros del asiento trasero merecen aún más comodidad. Saca algunas ventosas si has algo de almacenamiento adicional. Tus amigos ni siquiera sabían que lo necesitaban. Pueden colgar un paño para protegerse del sol, una bolsa de patatas fritas, un ventilador portátil. ¡Es perfecto! Hasta que accidentalmente bajes la ventanilla. El maletero se parece más a un volcán de equipaje que a un armario ordenado. ¡Está desordenado! Entonces, ¿por qué no improvisar un sistema de divisiones de bricolaje para mantener las cosas ordenadas? ¿Puedes usar madera o simplemente algunas cajas de cartón? Una sección para comida, una para papeles inútiles, una para equipaje y otra para esa hoja de la ruta que no usas en 10 años. ¿Me estoy olvidando de algo? Sí, estás en un viaje largo. Es posible que te empiece a doler la espalda. Y vaya, olvidaste empacar tu colchón de aire. Simplemente coloca una almohada de apoyo lumbar para la espalda debajo de tu asiento y sácala cuando te sientas adolorido. No todos somos buenos para estacionarnos, seamos sinceros. Es posible que hayas raspado un poco tu auto de vez en cuando cuando no fuiste demasiado cuidadoso. Toma algunos de esos increíbles rollos de goma que graznan cuando los aprietas. Advertencia, te verás ridículo, pero nunca volverás a rayar tu auto. De acuerdo, sácalos antes de estacionar y enganchalos en las esquinas delanteras y traseras de tu automóvil. Cuando te acercas demasiado a un poste o una pared o al auto de otra persona, los pollos cantan su canción favorita. Y si sigues adelante de todos modos, actuarán como un parachoque suave para proteger la pintura. Llegaste a casa, el viaje fue un éxito y ahora tu coche está muy sucio. Hay algunos lugares a los que simplemente no puedes llegar. Está bien, toma un poco de slime. Sí, escuchaste bien, slime. Pásalo en esos lugares donde la suciedad simplemente no se desprende. Esa mugre se pegará a esa cosa pegajosa. Ahora simplemente límpiala. ¿No sabes qué es el slime? Te espera una noche divertida en YouTube. ¿Tienes un amigo esponjoso que suele ir contigo en la parte de atrás? Seguro te hace compañía, pero wow, se está quedando calvo. Mira todo ese pelo que te dejó como regalo de agradecimiento. Gracias. Amas a tu perro, pero ¿por qué no puede quedarse en el patio trasero? Ok, el perro tiene que ir. Toma una funda para el asiento trasero, también conocida como manta, lo suficientemente larga para cubrir el asiento y el respaldo. De modo que incluso si tu amigo canino se mueve, todo ese pelo va directamente a la funda. Solo recuerda darle su propio ciclo de lavado. No querrás que el pelo termine en toda tu ropa limpia. Los neumáticos del tren de aterrizaje no revientan porque están diseñados para soportar una carga que es cuatro o cinco veces mayor que la que experimentan durante el aterrizaje. La rueda en sí puede romperse, pero el neumático no estallará. Este pequeño consejo basado en la psicología de las personas puede ayudarte a elegir la fila más rápida en el aeropuerto. Si hay varias filas en el check-in opta por la de la izquierda. Se cree que llegarás al mostrador más rápido de esta manera. La mayoría de las personas son diestras e intuitivamente eligen el lado derecho. Por lo general tu piel se seca un poco durante un vuelo. Esto sucede debido a los bajos niveles de humedad de la cabina. Lleva contigo una buena crema hidratante para mantener tu piel humectada a bordo. ¿Sabes que los pilotos siempre comen comidas diferentes antes de un vuelo? De esta forma si uno de ellos sufre una intoxicación alimentaria el otro podrá tomar el control del avión. Las bandejas de los aviones son una de las superficies más sucias de la cabina. Así que asegúrate de lavarte las manos con frecuencia y limpia esa mesa con una toallita desinfectante para deshacerte de todas las bacterias que viven allí. Si estás sentado en un asiento de pasillo puedes tener más espacio para estirar las piernas. Simplemente presiona el botón de la parte inferior del reposabrazos externo. Esto moverá el reposabrazos hacia arriba lo que te dará más espacio para las piernas y evitará que el reposabrazos golpee tu costado. He aquí una razón por la que apagan las luces de la cabina. Los pasajeros deben acostumbrarse a la oscuridad en caso de que ocurra un aterrizaje de emergencia durante la noche. De esta forma tus ojos ya estarán acostumbrados a la ausencia de luz lo que facilitará la evacuación. Los asistentes de vuelo te piden que abras las cortinas de las ventanas para que puedan ver lo que sucede afuera. De esta manera pueden elegir la mejor manera de evacuar a los pasajeros en caso de emergencia. Casi todos los aviones de pasajeros son blancos ya que este color refleja mejor los rayos del sol y evita que el avión se caliente. Otra buena razón es que la pintura blanca es más barata. Además, los trabajadores e ingenieros pueden notar fácilmente cualquier daño en una superficie blanca. Es mejor evitar tomar decisiones importantes durante un vuelo. Tu cerebro no recibe suficiente oxígeno a tales alturas. Esto afecta negativamente su funcionamiento. La goma de mascar, los caramelos duros y las mentas pueden ayudarte a evitar esa molesta sensación en los oídos durante el despegue y el aterrizaje, pero no por el dulce en sí. Te sientes mejor gracias al proceso de tragar. Bostezar también ayuda. En cuanto a la goma de mascar, además evita el mal aliento causado por el aire fino a gran altura que extrae la humedad de tu cuerpo. El aire de la cabina seca la nariz y la garganta, como si tuvieras los síntomas de un resfriado. Estos síntomas generalmente desaparecen inmediatamente después de aterrizar. El agua que usan para hacer café y té a bordo no siempre está lo suficientemente limpia. Sí, muchas compañías usan filtros de agua muy buenos ahora, pero aún así es mejor pedir agua embotellada si tienes sed. Este pequeño triángulo que hay en la pared del avión sobre tu asiento significa mucho para los auxiliares de vuelo. Marcan las ventanas a través de las cuales se pueden ver los indicadores parpadeantes. Señalan la retracción de los trenes de aterrizaje y el cierre de los flaps. Digamos que los pilotos descubren que hay algún problema. En ese caso, una azafata va a la ventana correspondiente para comprobar lo que está pasando. Pero para los pasajeros simplemente es el mejor lugar para sacar fotos ya que puedes ver las alas perfectamente. Los asientos ubicados en el medio de la cabina a la altura de las alas son los mejores para ti si tienes mareos. Esta zona está más equilibrada y se agita menos durante las turbulencias. Si tiendes a ponerte nervioso durante el vuelo haz algo de actividad física poco antes de abordar el avión. Un poco de ejercicio ayuda a reducir los niveles de estrés y hace que tu cuerpo libera endorfinas, las hormonas de la felicidad. Además, esta actividad física compensa las horas que pasas sentado o quieto. Las turbinas están ubicadas debajo de las alas y esto hace que el mantenimiento de los motores sea más barato, más rápido y más fácil. Antes solían colocarse en la cola, requerían un equipo costoso y mucho más tiempo de reparación. Cuando empezaron a instalar los motores debajo de las alas los precios de los pasajes bajaron. Imagina que estás volando en un globo aerostático, ¿ves el sistema de quemadores instalado debajo de la bolsa de gas también llamada envoltura? Calienta el aire del interior lo que hace que el globo suba. Bueno, la turbulencia es el mismo aire caliente pero creado por la naturaleza. Cuando el aire se calienta el avión se eleva. Cuando se vuelve más frío el avión baja y los pasajeros se sienten como si estuvieran en una montaña rusa. Una corriente de aire caliente dejada por otro avión también puede causar turbulencia. Es común en la mayoría de los vuelos pero por lo general la turbulencia es tan ligera que los pasajeros no la sienten. ¿Sabes por qué los aviones pueden volar incluso después de que falle un motor? Los pilotos pueden controlar una situación de emergencia de este tipo y aterrizar la aeronave de forma segura. Los pasajeros pueden sentir una ligera inclinación durante el vuelo pero en la mayoría de los casos ni siquiera saben que el avión está volando con un solo motor. Tus ojos obtienen oxígeno directamente del aire no de la sangre por lo que pueden sentirse algo secos durante un vuelo. Pon gotas para los ojos en tu bolso te ayudarán a mantener los ojos húmedos. Está prohibido llevar grandes volúmenes de líquidos a bordo porque algunas sustancias peligrosas pueden disolverse fácilmente en el agua. Si un avión tiene que aterrizar en el agua sus alas se convierten en una almohada salvavidas. Los tanques de combustible vacíos también ayudan a los aviones a mantenerse a flote. Por cierto pueden pasar de 10 minutos a 60 horas antes de que el avión se hunda. Todo depende del modelo las condiciones climáticas y de las habilidades de los pilotos. Esos auxiliares de vuelo sonrientes que te encuentras cuando entras en la cabina suelen esconder las manos detrás de la espalda. Están contando a las personas que ingresan al avión para asegurarse de que todos los pasajeros estén a bordo. A pesar de todo lo que la gente dice sobre la comida del avión en realidad no es tan mala. El problema es tu sentido del gusto. No es tan agudo ya que el aire de la cabina te seca la boca. También embota el sentido del olfato. Es por eso que las aerolíneas desagregan muchas especias y sal a sus comidas. ¿Es cierto que tu cabello crece más rápido durante el vuelo? En realidad no. Los científicos no han logrado demostrarlo. Este mito apareció en la primera parte del siglo XX cuando algunos pasajeros notaron que su barba se había alargado durante el vuelo. Es normal que las personas sufran dolores de cabeza durante un vuelo especialmente justo después del despegue. Subes a una altitud superior al monte Everest en unos 10 minutos. Estos cambios ocurren demasiado rápido para que tu cuerpo se adapte. Los cinturones de seguridad de los aviones se ajustan sobre tu estómago para evitar que te golpees contra el techo en caso de turbulencia. Cuando esto sucede el avión comienza a moverse hacia arriba y hacia abajo y el cinturón te sujeta con seguridad. Los cinturones de los automóviles protegen a las personas de las colisiones horizontales y los aviones tienen una protección especial contra los rayos. Aunque un rayo los golpee los pasajeros no lo sentirán. Los aviones están cubiertos con una capa de aluminio que conduce la corriente eléctrica pero no permite que entre al avión. La parte electrónica y los tanques de combustible también tienen una protección adicional. Los asientos de los aviones son tan incómodos porque las aerolíneas intentan acomodar el máximo número posible de pasajeros en la cabina. Por eso hay tan poco espacio entre los asientos. Dos filas adicionales significan 12 pasajeros más. Además, las empresas hacen que los asientos de los aviones sean más livianos para ahorrar en costos de combustible. Un peso adicional aparentemente insignificante puede costarle a una aerolínea miles de dólares. Y por cierto, tu asiento tiene un revestimiento resistente al fuego. Es necesario para evitar que un incendio se propague en caso de accidente. Los trabajadores del aeropuerto transportan el equipaje no reclamado a unos centros especiales. Si el dueño no se presenta en tres meses, el equipaje se pone a la venta en tiendas especializadas. Y no podías usar tu teléfono en un avión en el pasado, ya que los teléfonos celulares eran realmente peligrosos para la navegación. Sus señales de radio podían alterar la configuración electrónica de las aeronaves. Las máscaras de oxígeno se caen no solo durante las turbulencias muy fuertes, sino también cuando la presión del aire dentro de la cabina cambia drásticamente. Los pasajeros estarán bien si se ponen sus máscaras de oxígeno. Pero tales casos se consideran una emergencia. Y los pilotos hacen todo lo posible para bajar rápidamente a una altitud segura, de modo que los pasajeros puedan respirar sin máscaras de oxígeno. Los fabricantes de aviones hacen que las alas sean lisas para que el aire fluya fácilmente alrededor de su superficie y la resistencia se reduzca durante el vuelo. Entonces, ¿por qué agregaron estos ganchos amarillos convexos? Obviamente, empeoran la aerodinámica. Sí, es cierto, pero también son necesarios para tu seguridad. Imagina un avión haciendo un aterrizaje de emergencia en mar abierto. Todo marcha bien. El avión se desliza sobre el agua. Los barcos de rescate se dirigen al lugar para evacuar a los pasajeros. Las personas salen por las salidas de emergencia que se encuentran sobre las alas. Antes de que se abra la puerta, el tobogán de escape se infla. Los pasajeros deben caminar por el ala y bajar, pero la superficie del ala está resbaladiza por el agua. Alguien podría caer y lastimarse. Para evitarlo, los comisarios instalan una cuerda de rescate. Fijan un extremo a la puerta y el otro al borde del ala, pasándolo por estos ganchos. Durante la evacuación, todos se agarran a esta cuerda como si fuera una barandilla para evitar caídas. También pueden asegurar los botes de rescate al ala usando una cuerda y estos ganchos para que el mar no se lleve a las personas lejos del avión. Por cierto, un avión puede permanecer en el agua entre 10 minutos y 60 horas, dependiendo del modelo. Las condiciones climáticas y las habilidades del piloto, la salida principal y la de emergencia tienen manijas adicionales para los miembros de la tripulación. Durante una evacuación, los pasajeros podrían entrar en pánico y empujar a los auxiliares de vuelo por accidente. Para evitar una caída, se agarran a estas manijas. El cinturón de seguridad de un avión tiene una función un poco diferente a la de tu auto. Este último te protege de un golpe horizontal. Cuando un avión pasa por una turbulencia, se sacude hacia arriba y hacia abajo. El cinturón de seguridad evita que te golpees contra el techo. Los miembros de la tripulación cuentan con esposas para los pasajeros problemáticos. Si alguien no se comporta e interfiere con el desarrollo del vuelo, los auxiliares de vuelo tienen derecho a esposarlo a su asiento. Para lograrlo, usan esposas de la policía o bridas de plástico. Eso es lo máximo que pueden hacer durante un vuelo. Después, denuncian a los alborotadores en el aeropuerto y los entregan a la policía tras el aterrizaje. Durante una emergencia, las máscaras de oxígeno caen automáticamente. Tienen un propósito adicional que tal vez no conozcas. Igualar la presión y evitar el pánico. La presión del aire puede cambiar debido a las turbulencias, así que, entre otras cosas, las máscaras ayudan a los pasajeros a mantener la calma. Tu asiento es tu refugio. El chaleco salvavidas que tienes debajo no permitirá que te ahogues. Además, la superficie del asiento está hecha de materiales impermeables. Si el agua entra a la cabina, el asiento impedirá que te congeles, ya que no se mojará. También es resistente al fuego. La cubierta puede evitar que un incendio se extienda por la cabina, pero lo más importante es que puede salvarte de las llamas. Por supuesto, lo más probable es que nunca tengas que utilizar esta función, pero sentirse a salvo es agradable, ¿no? Puedes usar la bandeja del asiento frente a ti como una hamaca. Solo tienes que pasar un cinturón, una manta o una toalla alrededor de la mesa y estirar los pies. Tal vez hayas notado los triángulos negros en la pared sobre los asientos. Para ti, un simple pasajero pueden indicarte los asientos que tienen la mejor vista de las alas. Desde ahí, podrás tomar las fotos más bonitas del vuelo. Pero los triángulos no fueron creados para tu cámara. Los miembros de la tripulación controlan el estado del avión a través de las ventanillas situadas debajo de estas señales. Supongamos que las alas se congelan, el motor se incendia o el piloto recibe una señal de alerta. En ese caso, la tripulación se dirigirá rápidamente a los triángulos y evaluará la situación. Y ahí estás tú, sentado bajo el triángulo, mirando el ala y pensando, ¿por qué las alas se encuentran en la parte inferior del avión? ¿Podrían instalarlas encima de las ventanillas o en el centro? En realidad, algunos aviones las tienen en el centro y más arriba, y cada ubicación tiene su propia lógica. El motor y las turbinas están debajo de las alas, y como están cerca del suelo, repararlos es mucho más fácil. Además, en caso de un aterrizaje de emergencia en el mar, las alas actúan como un cojín de rescate y ayudan a mantener el avión en el agua. Los depósitos de combustible vacíos bajo el ala también pueden ayudarlo a mantenerse en la superficie, pero esta ubicación trae ciertos riesgos. Los escombros pueden meterse en las turbinas mientras esté en la pista. Por suerte, es poco probable que eso suceda, ya que los limpian cuidadosamente. Los aviones con las alas en el centro reciben la menor resistencia del aire. Por eso, los aviones de reacción y los supersónicos se construyen de esa manera. Los grandes aviones de carga tienen alas en la parte superior del casco. Gracias a ello, el vehículo se mantiene cerca del suelo, lo que facilita la carga de mercadería. Además, es más seguro aterrizar en pistas no preparadas con alas altas, debido a que los escombros no entran en las turbinas. La aerodinámica de estos aviones funciona mejor gracias a estas alas, enfrentan menos resistencia al aire y entregan la carga más rápido. El oxígeno de las máscaras es una combinación de productos químicos. El transporte de tanques de oxígeno es demasiado caro para las aerolíneas. Ocupan mucho espacio y aumentan el peso, lo que se traduce en un consumo extra de combustible. Por eso, utilizan un generador de oxígeno químico. Se encuentra en el panel sobre la cabeza. Hay un pequeño tanque con compuestos de bario, sodio y potasio. Estos compuestos se mezclan y crean una reacción química caliente que libera oxígeno y los pasa a la máscara. Los pequeños agujeros en las ventanillas evitan que los cristales se rompan. La presión del aire dentro del avión es mucho más fuerte que la del exterior. La diferencia es tan grande que el aire puede romper el cristal desde el otro lado. Para evitarlo, hacen esos pequeños agujeros. El aire ingresa por ahí y reduce la carga de la ventanilla. Por cierto, tienen una forma redonda por la misma razón. Es ideal para una distribución uniforme del aire. Si fueran cuadradas o triangulares, las corrientes de aire húmedo se acumularían en las esquinas, lo que acabaría por destruirlo todo. Además, el agua se seca gracias a los agujeros. Las ventanillas están hechas con un triple vidrio. El cristal exterior soporta la presión, el del medio funciona como un fusible y la tercera capa protege a la segunda de los pasajeros que tocan la ventanilla. Técnicamente, el avión podría volar con una sola capa, pero sería peligroso. También instalan protección extra para las ruedas que experimentan enormes cargas durante el aterrizaje. Pero no te preocupes, no reventarán. Los neumáticos pueden soportar una presión entre 5 y 7 veces mayor a la que realmente reciben. ¿Ves el letrero de baño en la puerta? Hay una palanca secreta debajo de él. Los miembros de la tripulación pueden desbloquear la puerta desde el exterior, así que no esperes una privacidad completa. Por supuesto, está prohibido que otros pasajeros lo hagan. La tripulación de cabina puede abrirla en caso de emergencia. Cuando los auxiliares pasan por la cabina durante el vuelo, siempre tocan los estantes superiores sobre los asientos. No lo hacen para comprobar que los compartimentos de equipaje estén cerrados. En el fondo de estos compartimentos hay unos relieves que los auxiliares usan para no caerse. Es algo muy cómodo, sobre todo, para los que no quieren tocar los asientos con los pasajeros cuando van al baño. Hay una razón importante por la que instalan las turbinas debajo de las alas. Solían ponerlas en la cola del avión para mejorar la aerodinámica del vuelo. Si uno de los motores dejaba de funcionar, la cabina no se agitaba tanto. Sí, los aviones pueden volar por más que solo funcione una turbina. Además, las alas eran más delgadas y eficientes gracias a las turbinas de la cola, lo que también era bueno para la aerodinámica. Pero esa ubicación suponía costes adicionales. El motor en la cola era incómodo de mantener. Era instalado en la parte superior por lo que hacía falta un equipo especial y tiempo extra para su mantenimiento. Y, por supuesto, esto afectaba al precio del boleto. Comenzaron a instalar turbinas bajo las alas para ahorrar dinero y tiempo. ¿Alguna vez has notado que las luces de la cabina parpadean antes del despegue? Esto ocurre cuando el piloto desconecta el avión de la red eléctrica del aeropuerto y cambia a la de a bordo. La transición rápida puede provocar el parpadeo. Un mecánico de Illinois fue llamado para remolcar un vehículo. Cuando se acercó al Ford Ranger volcado, le llegó la inspiración. La mayoría solo habría visto un auto accidentado, pero él vio un tipo de vehículo totalmente nuevo. Tomó dos camionetas, una Ford Ranger y una Ford F-150 y pasó seis meses trabajando en un nuevo y extraño vehículo. Con los dos autos combinados, creó la ilusión de que solo había uno. Cuenta con espacio suficiente para pasajeros e incluso está legalmente aprobado para circular por las calles. Las cuatro ruedas de la parte superior giran autónomamente alineadas con las de la carretera, lo que deja a todo el mundo confundido. Sí, y tiene un aspecto bastante extraño, incluso cuando está estacionado. La importancia de comer vegetales es algo que muchas empresas intentan transmitir a sus potenciales compradores. Una empresa en Inglaterra llamada Birds Eye lo llevó al siguiente nivel. Construyeron un auto con forma de guisante para promocionar sus productos. Fue construido sobre el chasis de un karting todoterreno y tiene muchas partes de un Volkswagen Beetle. Puede que parezca un juguete, pero no lo es. Equipado con un pequeño motor Honda, este pequeño guisante verde puede alcanzar los 100 kilómetros por hora. Lamentablemente no lo verás en las calles ya que su único objetivo era ser parte de un anuncio publicitario. Sin embargo, ganó mucha fama gracias a los anuncios y se rumorea que mucha gente llegó a preguntar cómo podía comprar este extraño vehículo. En 1964 en los Estados Unidos se diseñó un jeep pequeño y ligero llamado Mini Moke. Lo ofrecieron a Gran Bretaña creyendo que se adaptaría a su terreno. Sin embargo, fue rechazado por su escasa distancia al suelo. Además, las puertas laterales abiertas no estaban del todo adaptadas al clima inglés. Volvieron a ofrecerlo en lugares con climas más cálidos como Portugal y Australia. La idea era que pudiera ser utilizado para el turismo y que ofreciera una forma fácil de viajar. Como no contaba con ninguna otra ventaja para actividades divertidas como una atracción en las cuatro ruedas, perdió popularidad. Sin embargo, está resurgiendo gracias a la introducción de los motores eléctricos. Y no es de extrañar, la altura libre ahora es mayor. Los asientos son más cómodos y el precio también es bastante asequible. En la actualidad cuesta unos 21 mil dólares. A principios del siglo XX, los autos comenzaron a dominar las calles. Algunos funcionaban a vapor, pero eran demasiado ruidosos. Incluso hubo vehículos eléctricos, pero como no podían funcionar fuera de las ciudades, tampoco se pusieron de moda. Sin embargo, hubo otro diseño más extraño. A principios de los años 20, se inventó el Leyad Helica, también conocido como el avión sin alas. En este vehículo, el conductor se sienta adelante y un pasajero atrás. La carrocería aerodinámica del Leyad Helica tiene una estructura similar a la de un avión. Está hecha principalmente de madera contrachapada con una gran hélice en la parte delantera para empujar el auto hacia adelante. El diseñador creía que todas las piezas normales de un vehículo añadían peso innecesario. En aquella época, el acero era increíblemente importante para otros usos y el chasis ligero fue su solución. Con un peso de unos 250 kilos, este vehículo podía alcanzar velocidades de hasta 170 kilómetros por hora. Suena fantástico, pero había un gran inconveniente. Era muy, muy ruidoso. Para protegerse los oídos, la gente debía llevar unos cascos similares a los de un avión real. No era la mejor opción para un viaje por la calle, pero sorprendentemente, se vendieron 30 unidades. Con la escasez de combustible en la década de 1940, los inventores intentaron hallar formas alternativas de transporte. Los vehículos eléctricos volvieron a ser considerados después de haber sido abandonados en forma de planos durante los últimos 30 años. Así, en 1938, se diseñó un flamante auto eléctrico llamado Love Electric, que finalmente fue construido en 1942. Se trata de un vehículo de tres ruedas con forma de huevo y espacio para un solo pasajero. Este huevo con ruedas funcionaba con baterías. Una carga completa era suficiente para que recorriera hasta 100 kilómetros. Además, podía circular por las carreteras a una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Como si fuera poco, era bastante ligero, solo pesaba unos 350 kilos. Ojalá tuviera un auto así hoy en día, cabría en cualquier estacionamiento. Además, gracias a su visión de 270 grados, no tendría puntos ciegos. Lamentablemente, no se puso de moda y solo se fabricó uno. La ingeniería alemana siempre ha presentado un alto nivel en sus automóviles y un modelo, el Amphicar, los llevó a otro nivel. Era un auto que también podía meterse al agua y funcionar como un barco. Si bien circulaba a velocidades modestas por la carretera y las ruedas estaban ligeramente más bajas de lo normal, una vez en el agua, las ruedas delanteras funcionaban como turbinas. Podía navegar a una velocidad de hasta 7 nudos. Los diseñadores eran conscientes de que no era el mejor barco ni el mejor auto, así que lo anunciaron como el mejor barco para las calles y el mejor auto para el agua. De hecho, era bastante aceptable a la hora de navegar. Muchos se sorprendieron de que no tuviera fugas ni siquiera después de dejarlo estacionado durante varias horas. Su popularidad creció y en los años 60 se vendieron casi 4.000 vehículos. Incluso inspiró varios modelos de autos barco en la industria automovilística. Oye, ¿alguna vez pensaste en alquilar una limusina? ¿Y qué tal si una limusina se cruzara con un avión? Un sujeto decidió combinar su amor por un avión 727 con la posibilidad de conducirlo por la carretera. Primero consiguió un avión, le quitó las alas y la cola y acopló la carrocería a un autobús Mercedes-Benz. Así que es una especie de autobús normal disfrazado de avión. Con 16 metros de largo se convirtió en la mayor limusina del mundo. Tiene espacio suficiente para 40 personas y sin embargo puede conducir hasta 200 kilómetros por hora. La cabina fue conservada en su mayor parte, sin embargo, el volante fue reemplazado por razones obvias. La escalera plegable original aún funciona, lo que representa una agradable bienvenida a los pasajeros mientras suben a la limusina Boeing. Sorprendentemente está habilitada para ser conducida en las calles e incluso puedes alquilar esta limusina de 11.000 kilogramos. A principios del siglo XX los motores se volvieron mucho más eficientes y la disponibilidad de gasolina asequible ayudó a que los automóviles se popularizaran. En 1927 los diseñadores desarrollaron algo muy elegante. Conoce al Bugatti Royale. Fue el auto más lujoso jamás fabricado con 6,5 metros de largo y un peso de 3.000 kilos, casi el doble del promedio de un sedán construido hoy en día. Sin embargo al momento de su creación hubo un gran declive en la economía mundial. Lamentablemente este exagerado auto no tuvo éxito. Ni siquiera la realeza europea tenía interés en una compra tan extravagante. Habían previsto fabricar 25 pero una vez que el interés desapareció solo se vendieron 3. La línea de producción fue interrumpida con solo 7 vehículos construidos. El diseño del motor se inspiró en un motor de avión francés y es el más grande jamás construido. Sin embargo tras el fracaso del Bugatti Royale los motores restantes fueron utilizados en los recién desarrollados vagones de alta velocidad para el sistema ferroviario francés. En 1930 un inventor llamado John Archibald Perbs creó algo que consideraba el vehículo de alta velocidad del futuro. Se inspiró en los diseños de Leonardo da Vinci. John pensaba que el pintor había dado en el clavo por lo que creó el Dinosphere un vehículo de una sola rueda que funcionaba con electricidad. Esta singular rueda de 3 metros de altura hecha de una reja de hierro y recubierta de cuero pesaba unos 450 kilos. El asiento del conductor y el motor estaban conectados e instalados sobre ruedas. Al principio solo era posible doblar si el conductor se inclinaba hacia un lado u otro pero más tarde se implementó un volante para hacer las cosas más fáciles. Podía alcanzar hasta 50 kilómetros por hora. Hubo cierto interés en él como una actividad divertida para la playa. Ah, y también se fabricó una versión con 8 asientos. Por desgracia la visión del diseñador de unas ruedas gigantes que reemplazaran a los autos no se hizo realidad. Probablemente porque no logró encontrar una forma de detenerlo sin hacerlo chocar con algo. Parece extraño que un jet comercial no tenga llaves para encenderlo pero es un poco más complicado que simplemente girar una llave. En lugar de ella hay una serie de botones ideales en el tablero de control que indican el complicado proceso. Una batería que se carga a través de un pequeño generador eléctrico dentro de la cola del avión proporciona energía a la aeronave. El flujo de aire entra y se mueve hacia los motores del jet para mantenerlos frescos. Luego una fuente de energía de reserva calienta las turbinas haciéndolas girar lentamente hasta que comienzan a hacerlo a la velocidad necesaria. Luego los motores se pueden encender uno a la vez. Con hasta cuatro motores en un avión comercial todo este proceso puede llevar hasta 90 minutos. Los aviones tampoco tienen llaves para cerrar las puertas pero cuando están inactivos tienen guardias de seguridad que los vigilan constantemente e incluso si alguien lograra esquivarlos no, no se saldría con la suya. Cuando ingresa al avión el capitán vigila de cerca el proceso de embarque. No solo está al mando de la cabina de vuelo sino también de la cabina de pasajeros. Para convertirte en un piloto comercial debes tener una visión lejana de al menos 20-20 pero dependiendo de la aerolínea a veces se considera aceptable el uso de anteojos. Es hora de encontrar un asiento en el avión. Te registraste tarde y ya tuviste una experiencia desagradable en la que no lograste subir a tu vuelo por esa razón en el pasado. Esto se debe a que las aerolíneas deliberadamente sobrevenden los vuelos en caso de que no se presenten viajeros o cancelen. Entonces no pudiste elegir tu lugar esta vez. Pasas por delante de los asientos delanteros con celos. Estos son los que siempre se llenan más rápido porque todo el mundo quiere salir del avión lo antes posible después de que aterriza. Pero si eliges la seguridad en lugar de una salida rápida la parte de atrás es el lugar perfecto. Se estima que se está un 40% más seguro en la parte trasera de un avión. Tal vez prefieras conducir en lugar de volar. Las posibilidades de que le suceda algo peligroso a un avión durante un vuelo son de una en 11 millones. Compáralo con la probabilidad de un accidente automovilístico que es de una en 5 mil. Te han colocado en la salida de emergencia. ¡Excelente! Más espacio para las piernas. Durante los últimos 30 años el espacio para las piernas ha disminuido más y más. Hasta 12 centímetros en algunas aerolíneas. No te has hecho más alto. La razón detrás de esto es que cuantas más personas puedan entrar más dinero gana la aerolínea. Estas empresas no construyen sus propios aviones ni utilizan las aeronaves como vienen de fábrica. Después de adquirirlas cada aerolínea determina su propia configuración de asientos. Esta también es la razón por la que estos no están alineados con las ventanas. Pero no importa, tienes el mejor asiento. Aunque siempre es un poco preocupante estar sentado al lado de una puerta de emergencia, ¿qué pasa si accidentalmente la golpeas demasiado y la abres? Relájate. En realidad es imposible abrir estas puertas mientras están en vuelo. La presión del aire en el interior empuja cada centímetro cuadrado de la cabina. En la puerta esta presión es de 150 kilos por cada centímetro cuadrado. Pero, incluso si de alguna manera desarrollaras una fuerza como la de Hulk mientras duermes, aún así no podrías abrirla. Ya que hay una serie de dispositivos eléctricos y mecánicos que la cierran. Las medidas adicionales son importantes ya que en el momento en el que se abre la puerta la temperatura de toda la cabina baja rápidamente y el cambio drástico en la presión debilitará la estructura del avión. Es hora de despegar y te han pedido que apagues tu teléfono. Deberías, ¿verdad? El 10% de las personas han admitido que no apagan los suyos y ni siquiera los colocan en modo avión. Los teléfonos celulares pueden causar problemas, pero no interrumpen la electrónica del avión como podrías creer. La preocupación es que mientras vuelas tu teléfono puede recibir señales de varias torres en tierra, lo que crea fuertes distracciones para los pilotos. Entonces, hagamos su trabajo un poco más fácil y apaguémoslo. El avión ha alcanzado 12.000 metros, tus oídos se han destapado y la señal del cinturón de seguridad está apagada. La azafata camina por el pasillo con los brazos recogidos. Dentro de un pasillo tan delgado, caminan de esa manera ya que les ayuda a mantener el equilibrio. Intentan evitar molestar a los pasajeros, por lo que no tocan el reposacabezas de los asientos y en caso de turbulencias repentinas, hay puntos de agarre especiales debajo del compartimiento superior para equipaje. Se estima que medio millón de personas están volando en todo momento. Bueno, en este instante eres parte de ese grupo especial del 0,1% de la población mundial. Miras por la ventana y notas las alas blancas. Los aviones están pintados de blanco y de otros colores claros para ayudar a reflejar la radiación solar. Esto evita el daño provocado por el sol al reducir la cantidad de calor que recibe el avión. Pero, a lo lejos, se divisan nubes obscuras. La aeronave se dirige hacia una tormenta eléctrica. Como está hecho de metal, tiene que ser un gran conductor eléctrico, ¿no? Afortunadamente, los aviones están equipados con una carcasa de aluminio que conduce muy bien la electricidad. El interior de la cabina está completamente protegido de los rayos, protegiendo los sistemas eléctricos y manteniéndonos ilesos a nosotros. Los mamíferos basados en carbono Un avión está muy perfectamente construido para las tormentas eléctricas y, de hecho, es uno de los lugares más seguros en los cuales estar durante una. No ha habido ningún incidente importante debido a una tormenta desde la década de 1960. Tienes sed y sabes que deberías haber traído tu propia agua. Cuando los aviones aterrizan en cada lugar, rellenan sus suministros. La calidad del agua en un avión depende de dónde la recojan. Muchas cosas contribuyen a la calidad del agua de cada aeropuerto, gabinetes, camiones, carros y mangueras que pueden ser de diferentes estándares. En 2019, un estudio sobre el agua de las aerolíneas descubrió que la mayoría de las empresas no proporcionaban agua limpia. Entonces, la recomendación general es beber solo de una botella sellada y evitar incluso el té. Pero la comida está perfectamente bien. Cuando te vuelves a sentar notas que la cabina está fría, súper fría, para ser honesto. Está intencionalmente configurada a 22 grados centígrados por una buena razón. Las personas que son propensas a desmayarse lo son debido a que no reciben suficiente oxígeno y cuando hay aire caliente mezclado con alta presión en la cabina, los desmayos se vuelven muy comunes. Entonces, el aire frío ayuda a quienes lo necesitan y a ti se te ha entregado una manta para que estés más cómodo. Abrigado con la manta notas que el aire seco entra por tu nariz. Te deshidrata los labios y los ojos, pero no te preocupes. El aire es completamente seguro y muy limpio. El 40% del aire se recicla y pasa por un sistema de limpieza profunda para evitar todo el polvo y las bacterias y el otro 60% viene del exterior. Los niveles de humedad en el aire son muy bajos y es por eso por lo que sientes esa incomodidad. Ahora está oscuro cuando el avión comienza a descender para aterrizar y las luces se atenúan. Las luces tenues no son para los pilotos, la tripulación o los operarios del aeropuerto. Son para ti. Si algo sale mal al aterrizar y está oscuro, tendrán que iniciar un procedimiento de emergencia. Las luces tenues ayudan a que tus ojos se ajusten y puedas dirigirte hacia la salida en la oscuridad más fácilmente. Pero, por suerte, hoy no será necesario ya que tu viaje ha llegado a su fin. ¡Genial! ¿El cielo es como un desierto? ¿Puede un avión comercial volar más rápido que la velocidad del sonido? ¿Puedes arreglar una aeronave con un trozo de cinta adhesiva? Revisemos tu intuición con esta genial prueba de verdad o mito sobre los aviones. Asegúrate de anotar tus respuestas correctas y de compartir tu puntuación en los comentarios. Entonces, ahí te va la primera. Los aviones comerciales consumen menos combustible que tu carro. ¿Verdadero o falso? De hecho, es verdad. Los vuelos comerciales han sido más eficientes en cuanto a combustible por persona y por kilómetro que los autos por más de una década. Tecnologías mejores y un mayor número de personas que caben en un avión han reducido la intensidad energética de estos viajes casi un 74%. En cuanto a los carros, solo se ha reducido un 57%. Bien, ¿qué tal está? No hay fila 13 en un avión. Bueno, ahora que lo pienso, nunca he visto la 13A o ninguna otra letra en mi pase de abordar. ¿Y tú? Es verdad, pero solo parcialmente. En los países en los que ese número se considera de mala suerte, realmente no hay fila 13, pero en otros, la cifra faltante puede variar según lo que se crea que trae mala suerte ahí. Abrir la puerta de un avión durante el vuelo es un verdadero riesgo para la seguridad. A mí me parece un poco aterrador, pero ¿es verdad? Puedes estar tranquilo. Es solo un mito. Para empezar, las puertas están cerradas, pero aunque no lo estuvieran, nadie podría abrirlas en un vuelo. Es físicamente imposible. La presión de la cabina no permitiría que nadie lo haga. Cuando un avión está en altitud de crucero, está presurizado. La diferencia entre el interior y el exterior es enorme. En otras palabras, la presión dentro de la cabina empuja la puerta y no permite que nadie la abra desde dentro. Y lo que es mejor, la puerta del avión se llama puerta con tapón. Su borde interior es más ancho que el exterior, por eso actúa como un tapón de desagüe de bañera, taponando la puerta sin que se caiga. Tu piel está más seca en un avión que en medio del desierto del Sahara. ¿Puedes creerlo? Si crees que este hecho es verdad, tienes toda la razón. La cabina del avión está presurizada y la humedad ahí está ajustada al 20%. A modo de comparación, en el desierto del Sahara, la humedad promedio del aire ronda el 25% y tu piel está acostumbrada a un 40% como mínimo. Por eso sientes la nariz y la garganta tan secas cuando vuelas. Hace varios años, alguien publicó una foto en internet que se hizo viral en poco tiempo. En esta imagen aparecía un técnico de una aerolínea y parecía estar arreglando un avión con cinta plateada. Entonces, la pregunta es, ¿podría ser verdad o se trataba de una falsificación? La respuesta no es tan sencilla. No era una cinta plateada normal, así que, en parte, este hecho es un mito, pero sí era un tipo de cinta adhesiva, conocida como speed tape. Cuesta alrededor de 700 dólares el rollo. De hecho, se trata de un adhesivo de aluminio que se puede usar para reparar temporalmente daños menores hasta que se puedan arreglar adecuadamente. ¿Es verdad que los pilotos evitan el triángulo de las bermudas? Después de todo, tiene una reputación tan notoria. Los barcos y los aviones simplemente desaparecen en el aire en esta región. Esto es un mito sin duda. Hoy en día, la gente ya sabe que no hay ningún peligro especial en el triángulo de las bermudas y los aviones sobrevuelan esta zona con normalidad. La mayoría de los aviones vuelan solos con pilotos automáticos que hacen todo el trabajo. ¿Mito o verdad? ¿Qué te imaginas? Es un mito muy extendido. Mucha gente está segura de que los aviones son unos mecanismos súper automatizados que en su mayoría pueden volar solos y que los pilotos están ahí simplemente como apoyo. Pero en realidad volar es un trabajo práctico. Necesita una atención constante y una tripulación de vuelo cualificada. Hubo una vez un avión que volaba dos veces más rápido que la velocidad del sonido. ¿Puede ser verdad o es demasiado inverosímil? Este hecho definitivamente no es un mito. El Concorde podía alcanzar una velocidad de 2140 km por hora. Es mucho más rápido que la velocidad del sonido que es cerca de 1234 km por hora y eso sin duda casi dos veces más lento que el Concorde. Seguro ya escuchaste este dato aterrador. Los aviones vacían los retretes en el aire. Suena alarmante pero ¿es verdad? Afortunadamente solo es un mito. Esta leyenda no tiene absolutamente nada de verdad. Los inodoros de los aviones usan un sistema basado en el vacío para transportar todo el contenido fuera de la taza y a un depósito especial. Está situado en la parte trasera de la aeronave y se vacía solo en tierra. Esta es una cuestión complicada. Cuando un avión vuela hacia el este puede alcanzar mayores velocidades. Entonces ¿la velocidad puede depender realmente de la dirección? Y... es verdad. Es posible gracias a los vientos de gran altitud conocidos como corrientes en chorro. soplan a una velocidad de 241 a 482 kilómetros por hora y como nuestro planeta gira de oeste a este los aviones que se mueven en la misma dirección pueden usar estos vientos para moverse más rápido. ¿Crees que los pilotos pueden controlar el flujo de aire para mantener a los pasajeros dormidos y relajados y ahorrar combustible? Esto definitivamente es un mito. Si le haces esta pregunta a un piloto es posible que escuches un ridículo como respuesta. La verdad es que la presurización determina el nivel de oxígeno en la cabina. ¿Qué te parece esta? La torre de control del tráfico aéreo más alta del mundo es tan alta como un rascacielos. ¿Puede ser verdad o es solo un mito impresionante? Sé que es difícil de creer pero es verdad. Cuando un avión aterriza necesita la ayuda de las luces de la pista y de las balizas del aeropuerto. Esto es parte de las responsabilidades de la torre de control del tráfico aéreo. También gestiona el tráfico en tierra. No es de extrañar que una construcción de este tipo tenga que ser extra alta. El nuevo aeropuerto internacional de Bangkok en Tailandia tiene una torre de 132 metros de altura. Su altura es casi igual a la de un edificio de 40 pisos. La construcción de la torre costó 18 millones de dólares. Tengo otra difícil para ti. La sensibilidad de tus papilas gustativas disminuye un 30% durante el vuelo. ¿Sí o no? Es verdad, la presión en la cabina combinada con la sequedad del aire adormece un poco tus papilas gustativas. Pero lo más curioso es que esto afecta sobre todo a los sabores salados y dulces. Si te sirven algo picante o amargo, puedes seguir saboreándolo como siempre. Los servicios de comida de las aerolíneas intentan tener en cuenta la menor sensibilidad de las papilas gustativas cuando preparan los alimentos en los aviones. Tienen que modificar mucho de las viejas recetas para que la comida sepa mejor. En cuanto te pongas la máscara de oxígeno, en caso de que la cabina esté despresurizada, podrás relajarte y exhalar. Podrás usarla hasta el final del vuelo. Ojalá fuera verdad, pero ¿lo es? Lamentablemente es un mito. Las máscaras de oxígeno para pasajeros suelen proporcionar suficiente aire para respirar, normalmente por 10 o 15 minutos. En otras palabras, es solo una solución temporal. Pero en la mayoría de los casos, este tiempo es suficiente para evitar que el avión descienda a la altitud de 3,050 metros. Ahí es donde la gente puede respirar sin usar tales máscaras. Y como los aviones descienden muy rápido, la necesidad de oxígeno adicional dura como mucho unos minutos. Por cierto, el sistema de oxígeno se revisa regularmente durante las revisiones especiales de mantenimiento. Además, el flujo de oxígeno de los pasajeros y de los pilotos no depende de la electricidad. Las máscaras usan generadores individuales, así que aunque haya algún problema eléctrico a bordo, el oxígeno no se cortará. Mucha gente dice que el avión es el medio de transporte más seguro, pero ¿tú crees eso? Es un mito. El avión es el segundo. Los estudios demuestran que el elevador es el más seguro. Por desgracia, este no podrá llevarte a las Bahamas. Ok, este último fue una especie de broma. Estadísticamente, los aviones son de hecho la forma más segura de llegar a tu destino. Así que, ¿cuántas respuestas correctas tuviste? Dime abajo en los comentarios. Yo tuve 8. Duh. El avión llevaba apenas 25 segundos en el aire cuando los pilotos notaron ruidos y vibraciones extrañas. Probaron varias maneras de mejorar la situación, pero nada funcionó. Los problemas del motor continuaron. A poco más de un minuto de vuelo, cuando el avión alcanzaba los 900 metros de altura, fallaron los dos motores, primero el derecho y dos segundos después el izquierdo. Los pilotos decidieron regresar al aeropuerto. Al mismo tiempo, intentaron reiniciar los motores. Nada parecía funcionar. Se les ocurrió inclinar el avión hacia abajo para luego nivelarlo. Tal vez eso los ayudaría a ganar algo de velocidad para poder planear, pero pronto se dieron cuenta de que no llegarían al aeropuerto. ¿Acaso se estrellarían? En ese momento se produjo el milagro de Gotorra. La mañana anterior al vuelo comenzó como de costumbre. Se llevaron a cabo los procedimientos típicos. Había buen clima, los miembros de la tripulación eran pilotos experimentados. Un capitán danés de 44 años con más de 8000 horas de vuelo y un primer oficial sueco de 34 años con 3000 horas. ¿Qué podía salir mal? El avión era casi nuevo, un McDonnell Douglas MD-81 apodado Dana Viking. Había volado por primera vez el 16 de marzo de 1991. Para ese fatídico día el avión llevaba solo nueve meses volando. Había 122 pasajeros y siete miembros de la tripulación a bordo. El vuelo 751 de Scandinavian Airlines estaba programado para viajar desde Estocolmo, Suecia hasta Varsovia, Polonia y debía hacer una parada en Copenhague, Dinamarca. Partió de Estocolmo según lo previsto a las 8.47 de la mañana. Las personas a bordo ya estaban condenadas y todo debido a una terrible secuencia de acontecimientos antes de la partida. Todo comenzó la noche anterior. El avión había llegado al aeropuerto de Estocolmo tras un vuelo procedente de Zurich. Eran las 10.09 de la noche. El avión pasó la noche en la puerta de embarque al aire libre. Hacía frío. Las temperaturas bajaron a un grado centímetro justo por encima del punto de congelación. Lo que empeoró la situación fue que casi 2.700 kilos de combustible helado enfriado durante el vuelo aún permanecían en los depósitos ubicados en las alas. El combustible estaba tan frío porque el avión había volado a la altitud de crucero donde la temperatura del aire fuera de la cabina oscilaba entre 52 y 62 grados bajo cero. El vuelo desde Zurich duró alrededor de una hora y 40 minutos. Poco después de la medianoche un técnico de vuelo fue a revisar el avión. Tuvo que quitar algo de hielo del tren de aterrizaje. De lo contrario no podría examinarlo. Hacia las 2 de la madrugada cuando estaba por marcharse se percató de que el hielo cubría la parte superior de las alas. Por la mañana la situación era aún más grave. Se había formado una capa transparente casi invisible en la parte superior. El avión tenía que salir de la puerta de embarque alrededor de las 8.30 de la mañana. Una hora antes de la salida el mecánico responsable se dio cuenta de que el hielo también cubría la parte inferior de las alas. Así que decidió asegurarse de que no hubiera hielo en la parte superior. Se subió a una escalera y apoyó una rodilla en el ala. Luego se inclinó hacia adelante para tocar la parte delantera del ala. No había hielo solo algo de agua-nieve. Decidió asegurarse de que todo estuviera bien en la entrada de aire de uno de los motores. No encontró nada raro. Poco después el personal usó más de mil litros de líquido anticongelante para eliminar el hielo de la aeronave. El mecánico consultó al capitán del avión y ordenó al personal que también se descongelara la parte inferior de las alas. Después de todo había visto algo de hielo allí. Pero nadie pensó en volver a comprobar si había hielo transparente en la parte superior. Cuando terminaron el procedimiento el mecánico informó al capitán de cielo terminado. Había mucha nieve y hielo pero ya está todo despejado. El capitán le dio las gracias al mecánico y continuó con los procedimientos previos al vuelo. El avión se dirigió a la pista. Los sistemas antihielo de los motores estaban encendidos y no mostraron ningún fallo. Pero más tarde varios pasajeros afirmaron que habían visto como el hielo se deslizaba por la parte superior de las alas mientras el avión despegaba. Aún así el avión partió como de costumbre con destino a Estocolmo. Sin embargo poco después del despegue se desprendieron varios trozos del hielo que habían pasado por alto. Se estrellaron a toda velocidad contra los ventiladores de los motores cerca de la cola a ambos lados del avión lo que arruinó las aspas. Esto provocó una serie de sobrecargas y el resto es historia. Mientras tanto en algún lugar de la cabina el capitán de vuelo de Scandinavian Airlines Pearl Homburg que estaba a bordo como pasajero se dio cuenta de que algo andaba mal. En un primer momento le advirtió a la azafata que estaba sentada en el asiento trasero de la cabina que el motor derecho estaba sacudiéndose. Ella intentó ponerse en contacto con la tripulación pero sin éxito. Entonces el capitán no uniformado se dirigió a la cabina a toda velocidad y preguntó si podía ayudar. El primer oficial le dio la lista de comprobación de emergencia y el capitán le pidió que pusiera en marcha la unidad de potencia auxiliar una pequeña turbina de gas en la cola del avión. Los consejos y la ayuda de Homburg fueron invaluables pero ¿acaso fueron suficientes para salvar a las personas a bordo? Cuando el avión salió de la capa de nubes a una altura de 270 metros los pilotos se dieron cuenta de que no tendrían tiempo suficiente para llegar al aeropuerto. El aterrizaje de emergencia era inevitable. El capitán pasó la orden a la tripulación de cabina que comenzó a preparar a los pasajeros. Había un gran campo al norte del avión pero el capitán se dio cuenta de que no tendrían tiempo suficiente para llegar a él así que eligió un campo mucho más pequeño en una zona boscosa en la dirección del vuelo. No estaba lejos del pueblo de Gotrora en Upland, Suecia. El avión estaba a sólo 420 metros del suelo cuando el capitán comenzó a extender los alerones. A la altura de 55 metros informó a la torre de control de Estocolmo ¡Vamos a estrellarnos! Siete segundos después el avión chocó contra varios árboles y perdió un gran trozo de su ala derecha. Para entonces el tren de aterrizaje ya se había desplegado y la velocidad había disminuido a 225 kilómetros por hora. Momentos después la cola del avión golpeó el suelo y se desprendió. El avión continuó deslizándose por el campo a gran velocidad. Recorrió 110 metros y su tren de aterrizaje principal dejó marcas en el campo. En algún momento perdió tanto ese tren de aterrizaje como el frontal. El fuselaje se rompió en tres partes. Milagrosamente no hubo ningún incendio. Si se observan las imágenes del lugar del accidente el avión hecho pedazos con sus partes esparcidas por el campo es difícil creer que las 129 personas a bordo hayan sobrevivido. Parece un milagro pero también fue gracias a la rápida reacción de los auxiliares de vuelo y a las instrucciones correctas que les dieron a los pasajeros. No se dejaron llevar por el pánico y les indicaron que adoptaran la posición de emergencia justo a tiempo para evitar tragedias. ¿Y lo más sorprendente? Con excepción de cuatro personas todos los pasajeros salieron del avión por su propia cuenta. No es de extrañar que este accidente recibiera el apodo de milagro. Sin embargo el avión no tuvo tanta suerte con solo nueve meses de antigüedad resultó tan dañado que se dio por perdido inmediatamente. Todo el mundo elogió la actuación de la tripulación de vuelo fue un aterrizaje increíblemente hábil sobre todo en una situación tan rápida y peligrosa. El propio capitán admitió que pocos pilotos se ven obligados a poner a prueba las habilidades adquiridas durante el entrenamiento o al menos no hasta ese punto. Dijo que estaba orgulloso de su tripulación y aliviado de que todos hubieran sobrevivido. Y nunca volvió a volar aviones comerciales. ¿Por qué a los gatos les gusta la gente o debería decir la mera la gente? Bueno, como sea, hay algunas potenciales razones para esto. En primer lugar están recogiendo información bioquímica de tu piel. También podrían estar marcándote como una de sus posesiones. Admítelo, eso suena totalmente como de gatos. Y podría ser que simplemente te estén haciendo saber que confían en ti o al menos mostrándote que no te consideran una amenaza o una competencia seria. ¿Cómo es que los plátanos se vuelven más dulces al madurar? Las frutas no dispersan sus semillas al azar. Lo hacen cuando los animales se las comen. En una determinada fase aumentan repentinamente su contenido de azúcar con lo que intentan animar a los animales a comerlas en esta etapa, concretamente cuando sus semillas están maduras. Las semillas maduras han desarrollado revestimientos especiales que las protegen al pasar por el sistema digestivo de los animales. ¿Tengo que pintarte un cuadro? ¿Y por qué nuestra piel se arruga después de pasar un tiempo en el agua? Después de 5 o 10 minutos en la tina, notarás que se forman pequeñas arrugas en los pies y las manos. Los científicos especulan que podría ser la forma en que nuestro cuerpo consigue un mejor agarre cuando se sumerge en un entorno resbaladizo. Nuestros dedos arrugados mejoran el agarre de los objetos sumergidos o mojados. Además, canalizan el agua de forma similar a las bandas de rodadura de las llantas de los autos. Cuando comes algo muy ácido, no solo lo sientes en la lengua. A veces, toda tu cara se contrae para que todos los que están alrededor puedan ver que no te gusta la comida que estás comiendo. Ese sabor ácido específico que provoca esta reacción es el resultado de los iones de hidrógeno que liberan los ácidos cuando se mezclan con la saliva. Sí, eso es una bocanada de ciencia. En el momento en que tu boca detecta esta señal de un ácido, te envía un mensaje de una manera bastante dramática para que no puedas ignorarlo. Es una respuesta evolutiva que tenía mucho sentido en la antigüedad. Porque muchas de las plantas que nuestros antepasados se encontraban en la naturaleza y que luego querían consumir eran venenosas, especialmente las de sabores ácidos. Así que incluso hoy en día tus receptores gustativos se encienden y tu cara se tuerce de una manera que está fuera de tu control cuando pruebas algo así. Como esto. Un color más claro en un avión es en realidad más pesado que una pintura más oscura. El color blanco requiere un mayor contenido de sólidos que el negro para conseguir la saturación necesaria. Y cuanto mayor sea el contenido de sólidos, más pesada será la pintura. Por lo que la pintura blanca es una de las más pesadas. Pero los aviones blancos son más eficientes que los negros aunque esto también depende de cómo se defina eficiente. La pintura blanca refleja más luz solar que la oscura. Los distintos colores absorben diferentes longitudes de onda de la luz y los objetos blancos se calientan más lentamente que los oscuros. El resultado es un interior más frío por lo que es más fácil que todo el avión se mantenga fresco. Si tu té caliente tiene un sabor extraño cuando lo bebes en un vaso de plástico no te preocupes no es solo cosa tuya. Puede que imagines que el té está disolviendo algo del plástico pero lo más probable es que no sea así. El sabor que percibes no es solo la acción de tus papilas gustativas. Todos los sentidos contribuyen a esto. Por eso la mousse de fresa tiene un sabor más dulce en un plato blanco que en uno negro y tienes la sensación de que las papas fritas son más crujientes cuando oyes esos sonidos específicos de mayor frecuencia mientras las comes. Además el chocolate caliente tiene mejor sabor cuando se bebe en una taza de color naranja. Estamos condicionados a beber té caliente en tazas de cerámica por lo que verlo en un vaso de plástico nos hace esperar inconscientemente un té de máquina expendedora que no sabrá tan bien. Los flamencos suelen pararse en una pata y una teoría dice que es porque les ayuda a conservar el calor corporal. Una prueba de ello es que suben una pata más a menudo en el agua que en la tierra. Otros creen que así ahorran energía no calor. Estas aves son definitivamente más estables sobre una pata cuando se trata de estar de pie durante largos periodos de tiempo. Esto se debe a que pueden bloquear los tendones y ligamentos de sus patas en una posición estable lo que significa que sus músculos no tienen que trabajar duro para permanecer en un lugar. Además es su aspecto clásico ¿no crees? ¿Por qué nos molestan tanto los ruidos repetitivos? Es muy sencillo atraen constantemente nuestra atención para que no podamos concentrarnos en otras cosas. Dejamos de reaccionar rápidamente a ciertos sonidos repetitivos como el tic-tac de los relojes pero algunos son demasiado molestos como una canilla que gotea lentamente. La razón por la que esto nos molesta tanto es la falta de control. Cuando sepas que puedes detener el ruido cuando quieras no te resultará tan molesto. ¿Por qué todos los planetas dan vueltas alrededor del sol en la misma dirección? Sería genial retroceder 4.600 millones de años. Podrías ver que el espacio no estaba vacío entonces aunque nuestro sistema solar aún no se había formado. Había una nube de polvo y gas en un lugar donde hoy están el sol y los planetas. Esta nube era como una nebulosa solar y moldeó nuestro sistema solar. En general una nebulosa es una enorme nube de gas y polvo que ocupa el espacio entre las estrellas y ayuda a formar otras nuevas junto con los planetas que las orbitan. Cuando esta nebulosa colapsó su centro se convirtió en el sol mientras que el resto de la materia se juntó y creó los planetas que conocemos hoy junto con sus lunas y el resto de los cuerpos rojosos como los asteroides. La materia giraba rápidamente y el proceso se parecía un poco a la masa de una pizza que se aplana en un disco que se hace cada vez más grande. Como la nube se movía en una dirección determinada desde el principio todos los planetas también conservaban el mismo plano orbital. Es necesario que ocurra algo dramático para alterar la órbita de un planeta y obligarlo a ir en la dirección opuesta alrededor del sol. ¿Y por qué algunas personas tienen tan buena voz para cantar? Hay tres cosas que afectan a la gama general de sonidos que salen de la boca. La fuerza del diafragma, el tamaño de las cuerdas vocales y la forma de las cámaras de los senos paranasales. Pero hacer que el sonido sea bello es en gran medida una cuestión de práctica. ¿Práctica? Sí. A nivel básico oyes una nota y la reproduces con tu voz. Pero la verdadera diferencia entre ser capaz de mantener una melodía y tener una voz bonita al cantar está relacionada con las miles de pequeñas contracciones musculares que son en su mayoría inconscientes. Ajustan el mecanismo muscular en el que produces la voz con las emociones que tienes mientras cantas. Al igual que con otros instrumentos musicales una mayor amplitud de los dedos puede ayudarte a tocar el piano pero el resto es aprender esas cosas sutiles como la presión sobre las teclas y la sincronización. Ahora, ¿por qué los perros oyen sonidos más agudos que nosotros? Los humanos oyen frecuencias de hasta 20 kilohertz aproximadamente y los perros de hasta 45 kilohertz. Casi todos los mamíferos pueden oír frecuencias más altas que otros vertebrados. Las aves oyen hasta 12 kilohertz y los reptiles, anfibios y peces hasta 5 kilohertz. Los mamíferos no necesitan oír frecuencias altas para comunicarse entre sí sino para poder localizar de dónde procede un determinado sonido. La forma especial de oír que utilizan los mamíferos consiste en que el cerebro compara el rango de frecuencias de un sonido cuando llega a cada oído. Pero lo que llega a uno de ellos se anula por lo que solo una parte de las frecuencias es absorbida y nuestro cerebro absorbe más las frecuencias altas que las bajas. Cuanto más pequeña es la cabeza menos efecto tiene sobre los sonidos de menor frecuencia. Por eso el animal debe ser capaz de oír las frecuencias altas para escuchar un espectro más amplio de sonidos. Un ratón necesita oír hasta 90 kilohertz mientras que a un elefante le alcanza con solo 10. Los perros tienen la cabeza más pequeña que nosotros así que están en la categoría intermedia. Ok, ¿por qué los océanos son salados? Bueno, químicamente hablando la sal es cloruro de sodio pero la sal del océano tiene además muchos otros iones como el calcio y el magnesio. La mayoría proviene de las rocas de la tierra. Algunos fenómenos como los vientos y la lluvia erosionan las rocas lo que significa básicamente que las desgastan gradualmente. Así que podemos decir que la mayor parte de la sal del océano proviene de las rocas. Sus minerales se filtran en los arroyos y los ríos. Estos transportan las sales al océano. Cerca del 85% de los iones del océano son sodio y cloruro mientras que el magnesio y el sulfato representan cerca del 10%. Pero no toda la sal que acaba en el océano se queda ahí. Los animales consumen una gran parte de ella. Sin embargo, los niveles de salinidad son bastante constantes. El océano también obtiene su sal de una fuente más. Los fluidos hidrotermales. El magma que sale de debajo de la corteza terrestre calienta los respiraderos de aguas profundas. Cuando se calientan lo suficiente provocan reacciones químicas entre el agua de mar y todos los minerales de las rocas que rodean los respiraderos. Por eso todas las partes del océano son saladas. Pero el nivel de salinidad depende del lugar del mundo en el que te encuentres. Así que tómalo con reservas. Ya sabes. Cuando hace mucho frío en el exterior los vuelos suelen retrasarse o en casos extremos incluso cancelarse por completo. En primer lugar si nieva mucho estas condiciones disminuyen drásticamente la visibilidad lo que hace que no sea seguro deslizarse y despegar. Durante una ventisca el control de vuelo puede ordenar a la aeronave que permanezca en tierra y espere hasta que la tormenta de nieve disminuya. El hielo en la pista es otra razón. El tren de aterrizaje de un avión no se parece en nada a las ruedas de un carro y las de la aeronave no pueden estar equipadas con tacos para evitar el derrape pero incluso si lo estuvieran un avión necesita desarrollar velocidades en el suelo mucho más altas que en una carretera normal para despegar con éxito. Si la pista está resbaladiza por el hielo este puede patinar fácilmente. De hecho cosas como esta han ocurrido en el pasado. Por ejemplo en enero de 2014 el aeropuerto JFK de Nueva York fue cerrado después de que un avión patinara fuera de la pista y cayera en la nieve. Por suerte nadie resultó herido pero el personal del aeropuerto tuvo que desenterrar la aeronave de la nieve e incluso la policía local se sumó a los esfuerzos. Lo mismo ocurre con el aterrizaje que es aún más complicado en condiciones de congelación porque un avión se encuentra en un entorno mucho menos controlado y viaja a una velocidad aún mayor. Es más mientras que un avión que está a punto de despegar y derrapa probablemente llegue a una zona abierta y se detenga ahí uno que está a punto de aterrizar podría acabar estrellándose contra la infraestructura del aeropuerto. No hace falta decir que eso es mucho más peligroso para todos. Las condiciones meteorológicas de congelación también pueden hacer que se acumulen capas de hielo y escarcha en el propio avión. Los aviones están cuidadosamente diseñados y cualquier alteración de su estructura puede causar grandes problemas. Como dicen los pilotos experimentados incluso una fina capa de hielo sobre las alas puede estropear su delicado diseño y destruir la sustentación. Sin embargo los aviones se pueden descongelar. El personal del aeropuerto suele rociarlos con una solución especial que no deja que el hielo se acumule en su superficie. Pero volviendo a la pista si está cubierta de hielo poco se puede hacer. A menos que el sol brille las posibilidades de eliminar el hielo del pavimento de forma segura son casi nulas. También existe la posibilidad de dañar el pavimento haciendo baches lo que puede dar lugar a problemas de seguridad tanto en el despegue como en el aterrizaje. Imagina que pasas por un bache en un auto a toda velocidad. Sería bastante desagradable y ahora multiplícalo por unos mil porque un avión es mucho más pesado que un carro y no olvides que el tren de aterrizaje no está precisamente diseñado para conducir. El combustible de los aviones y los equipos que lo bombean también pueden congelarse si la temperatura es demasiado baja. El combustible se congela a menos 40 grados Celsius pero eso solo puede ocurrir en tierra antes del despegue. A una altitud de crucero las temperaturas pueden descender hasta los menos 57 grados Celsius pero como el líquido está dentro del avión y se quema constantemente es mucho más cálido ahí. En tierra sin embargo nada impide que el combustible se convierta en hielo y si eso ocurre no hay vuelos disponibles obviamente. Y lo mismo sucede con el equipo de bombeo aunque el combustible siga siendo líquido la bomba puede cubrirse de hielo y dejar de suministrar el combustible a los depósitos del avión. En el peor de los casos podría incluso averiarse lo que provocaría grandes reparaciones y prolongados retrasos en los vuelos. Por último el personal de tierra tiene que hacer mucho trabajo antes del despegue o el aterrizaje y al fin y al cabo son humanos por lo que no pueden soportar el frío glacial durante demasiado tiempo. Este problema se resuelve a menudo con un equipo de trabajo. Un grupo de trabajadores sale al terreno para cumplir la misión mientras el otro espera en un refugio. Al cabo de unos 20 minutos el primer grupo regresa para calentarse y el segundo retoma el trabajo donde lo dejó el primero. Aunque es eficaz ralentiza mucho las operaciones por lo que también puede provocar retrasos. Pero a pesar de todos los problemas que puede causar el frío en realidad es más beneficioso para un avión que el calor extremo. El aire frío es más denso que el caliente por lo que los aviones ganan más sustentación y se mantienen más seguros en el aire. Además son más fáciles de controlar en vuelo. Las moléculas de aire son más lentas y están más juntas lo que crea un flujo de aire constante alrededor de las alas y la cabina. A gran altura el aire se vuelve naturalmente más fino ya que las moléculas de aire se dispersan y se vuelven más escasas. Precisamente por eso los aviones no pueden llegar a las capas superiores de la atmósfera. Simplemente no hay suficiente aire para crear la suficiente sustentación. Aunque lo mismo ocurre cuando hace demasiado calor en el suelo. Las moléculas de aire se vuelven más rápidas y se dispersan lo que significa que las alas del avión no tienen tanto aire para empujar y ponerse en modo de vuelo. Para despegar con calor extremo un avión tiene que moverse mucho más rápido para generar suficiente resistencia al aire y sustentación. Pero para moverse más rápido necesita que sus motores funcionen mejor y eso también es imposible cuando hace demasiado calor. A medida que el aire se vuelve más fino la cantidad de oxígeno también disminuye y los motores de los aviones utilizan el oxígeno de la atmósfera para la combustión. Cuando les falta este elemento crucial no pueden convertir suficiente energía en empuje lo que significa una aceleración más lenta y una peor producción de energía en general. Así que el problema es que el avión debe tener una mayor distancia de pista para acumular suficiente velocidad y sustentación para despegar. Pero no puede porque sus motores no están funcionando al máximo de su capacidad. Esto no suele causar problemas pero solo hasta cierto punto. Cuando la temperatura a nivel del suelo alcanza unos 49 grados Celsius algunos vuelos pueden cancelarse porque simplemente es peligroso que intenten despegar. Otros aviones son más resistentes al calor y más potentes pero eso también depende del calor. Algunos aviones incluso tienen que reducir su peso eliminando parte del combustible la carga o incluso a pasajeros cuando hace demasiado calor. Una carga más ligera significa una mejor aceleración antes del despegue y ayuda a evitar cancelaciones pero también significa que los aviones no están trabajando a su máxima capacidad. La altitud promedio de crucero de un avión es de unos 10.700 metros. Técnicamente no necesitan estar tan alto pero esa altitud proporciona la mejor velocidad y eficiencia. El aire es más fino a mayor altura lo que significa menos resistencia al viento pero menos sustentación. Para la mayoría de los aviones comerciales la zona comprendida entre los 9.200 y los 12.200 metros es el punto óptimo en el que se equilibran ambos factores. Probablemente no estás usando una laptop de 1999 y tu computadora no vuela a una velocidad cercana a la del sonido. Por fortuna los aviones tienen una vida útil más larga que las computadoras. Hay algunos de principios de los años 70 que todavía están bien. Puede que no estén a la altura en cuanto a velocidad y eficiencia de combustible pero los más antiguos no son menos seguros que sus homólogos modernos. Las estelas blancas que dejan los aviones a gran altura se confunden fácilmente con los gases de escape de los motores pero la mayoría no son más que vapor de agua. Durante un vuelo la humedad del aire se acumula en los motores antes de ser expulsada con el escape. El aire caliente y húmedo que sale de los motores se mezcla con el aire frío y seco que se encuentra a gran altura dando lugar a largas y finas líneas de vapor. La humedad determina cuándo se forman las estelas de condensación y cuánto tiempo permanecen visibles. ¿Te has fijado alguna vez en los números del final de la pista? En realidad se utilizan para indicar al piloto la dirección en la que se encuentra el avión. Por ejemplo el número 36 es la abreviatura de un rumbo de 360 grados o hacia el norte y además de los números las letras R y L indican si la pista más cercana está a la derecha o a la izquierda. Las luces en las puntas de las alas de un avión se llaman luces de navegación y se utilizan en momentos de visibilidad reducida. Ayudan a los aviones a verse entre sí en la oscuridad y también pueden indicar a los pilotos la dirección en la que viaja el avión. La luz roja marca la punta del ala izquierda mientras que la verde está en la derecha. La tercera luz es blanca y se encuentra en la cola o cerca de ella. Puede parecer extraño que la tripulación de vuelo se preocupe de si las persianas están arriba o abajo. La razón principal es que los ojos de los pasajeros pueden adaptarse a la luz del exterior. La mayoría de las veces se trata de subir y bajar a la gente rápidamente. Pero en caso de emergencia lo último que quieren es que la gente se detenga a parpadear antes de evacuar el avión. Una sombra se proyecta cuando hay un objeto en la trayectoria de la luz. Esta viaja en línea recta así que siempre se produce una sombra cuando algo está delante de una fuente de luz. Los pájaros y los aviones no son la excepción. Ellos sí proyectan sombras pero no podemos verlas. Cuanto más cerca esté el objeto de una fuente de luz más densa será su sombra y viceversa. Si el objeto está demasiado lejos ésta se dispersa. Un avión comercial vuela a una altura de 10.667 a 12.191 metros así que apenas puedes observar el avión y mucho menos su sombra. Está demasiado lejos de la superficie de la Tierra por lo que está dispersa y no la ves. Lo mismo ocurre con los pájaros. Sin embargo si un asteroide gigante pasara por la Tierra se vería su sombra basándose en el mismo principio por el que funcionan los eclipses lunares y solares. Un eclipse solar se produce cuando la luna está directamente entre nuestro planeta y el sol bloqueando los rayos solares. Eso proyecta una sombra sobre algunas partes de la Tierra. La luna es 400 veces más pequeña que el sol pero también está 400 veces más cerca de nuestro planeta que la estrella así que parecen del mismo tamaño en el cielo. Pero como la luna es más pequeña su sombra no es lo suficientemente grande como para cubrir toda la Tierra por lo que solo se proyecta en algunas partes de ella. Los relámpagos nunca son triángulos líneas rectas o círculos sino que tienen formas de zigzag. El rayo es una corriente eléctrica como las que tienes en tu casa solo que esta es mucho más potente. Siempre toma el camino de menor resistencia. Hay muchas cosas en el aire como partículas de polvo gases y otras sustancias así que es desigual e irregular. Digamos que tienes una pila de arena cuando viertes agua esta no fluye hacia abajo en línea recta sino en patrones específicos buscando el mejor camino a través de esta. Y lo mismo ocurre con los rayos. En la Antártida hay icebergs que parecen gigantescas olas oceánicas congeladas en movimiento. A pesar de su apariencia estas formaciones se crean durante largos periodos. El hielo se levantó compactó y moldeó por el viento y otros elementos adoptando accidentalmente la forma de ola al final. Las cataratas de sangre es un glaciar de la Antártida que vierte una especie de líquido rojo que parece sangre. Los científicos dicen que ocurre porque hay un lago salado con un gran contenido de hierro bajo el glaciar. El agua salada se congela a un punto más bajo que el agua dulce así que derrite el hielo de arriba dejando fluir el río. Este es el glaciar más frío del planeta por lo que el agua puede fluir constantemente sin que se derrita. Y el color rojo se debe al hierro en el agua. Y la Antártida es el único continente donde no hay reptiles. Son de sangre fría lo que significa que dependen del calor de su entorno para mantener su cuerpo caliente y no pueden sobrevivir en regiones heladas como esta. Los pingüinos pueden estar tranquilos. Aquí no hay serpientes ni cocodrilos que los molesten. Solo una cuarta parte del territorio del Sahara es de arena. Hay montañas y oasis pero la mayor parte del sitio está cubierta de grava y no es el mayor desierto de la Tierra. La Antártida lo es. Al igual que las personas los árboles también dejan de crecer a cierta edad. Los científicos creen que esto podría deberse a que cuando un árbol envejece y alcanza cierta altura tiene problemas para extraer agua del suelo y bombearla hasta la cima debido a la gravedad. Algunos árboles como el baobab empiezan a crecer hacia afuera en lugar de hacia arriba cuando alcanzan su máxima altura. El baobab se expande hasta un centímetro cada año. Australia se encuentra sobre una de las placas tectónicas que más rápido se mueven en el mundo. Se desplaza 6,3 centímetros hacia el norte cada año lo cual equivale a la velocidad a la que crecen nuestras uñas y pelo. Si crees que buscar algo que ver en la televisión es desperdiciar tu vida los estudios coinciden. La persona promedio pasa 1,3 años cambiando de canal e intentando encontrar algo que merezca su atención. Y tú también puedes ver un arcoiris por la noche. Se trata de un raro fenómeno llamado arcoiris lunar que aparece cuando la luz de la luna se refleja y dispersa a través de la humedad y las gotas de agua de la atmósfera. Este fenómeno se produce sobre todo en zonas con mucha lluvia o incluso cerca de cascadas rodeadas de niebla. Cuando se rompe un huevo en tierra puede convertirse en un desastre pero a 18,3 metros bajo el océano hay 2,8 veces la presión atmosférica sobre el huevo. Por eso se mantiene unido como si hubiera una cáscara invisible y parece una extraña medusa. Las estrellas no parpadean. Su luz es constante y estable pero cuando interfiere con la atmósfera de la Tierra choca y rebota en el aire lo que la desvía. Las diferentes capas de aire se mueven constantemente lo que también cambia la curvatura de la luz así que parece un parpadeo. La bahía de Hudson en Canadá es la zona donde la gravedad es menor que en otras partes de nuestro planeta. Y no es que la gente ahí flote libremente como en el espacio pero puede parecer una dieta geográfica natural. Una menor gravedad conlleva una menor densidad así que pesas menos ahí que en cualquier otro lugar. La gravedad depende de la densidad de la Tierra así que es desigual. Cuando la última edad de hielo golpeó la bahía de Hudson fue cubierta por un glaciar de 3,2 kilómetros de espesor. Era pesado así que siguió empujando la roca que había debajo. Hace más de 20.000 años los glaciares comenzaron a derretirse pero la región de la bahía quedó deformada debido al pesado hielo que estaba ahí. El único deporte que alguien jugó en la luna fue el golf. En 1971 un astronauta fue allí y golpeó dos pelotas de golf haciéndolas volar a través de la atmósfera de baja gravedad de la superficie lunar. La gran muralla china tiene 8,045 kilómetros de longitud así que te tardarías unos 18 meses en recorrerla. En contra de la creencia popular no se puede ver desde el espacio a simple vista. Y las langostas no son biológicamente inmortales envejecen con el tiempo pero también producen una enzima especial que se encarga de reparar sus células. También replican su ADN indefinidamente así que pueden vivir durante mucho mucho tiempo. Si fueras a la parte más profunda del océano sentirías una presión increíblemente fuerte de unas 1,125 toneladas métricas por centímetro cuadrado que es como tener 50 aviones 747 encima de ti. El Sol es el objeto más grande que se puede encontrar en nuestro sistema solar. Aunque hay muchos planetas rocosos, gigantes gaseosos, asteroides y planetas enanos, la estrella sigue representando el 99,8% de la masa total de nuestro sistema. El Sol se encuentra actualmente en la fase más estable de su ciclo vital. Pero dentro de unos 5.000 millones de años se quedará sin hidrógeno, su combustible. Podemos ver los atardeceres porque la atmósfera de nuestro planeta actúa como un prisma. La ciencia lo llama dispersión. Hay más distancia entre nosotros y el Sol en el momento del atardecer, lo que significa que hay más partículas y moléculas en el aire. Estas dispersan parte de la luz azul y violeta de corta longitud de onda en diferentes direcciones. Este proceso ocurre millones de veces antes de que el haz de luz solar llegue a nuestros ojos y es entonces cuando vemos otros colores del espectro como el naranja o el amarillo. Los tsunamis pueden alcanzar una velocidad de más de 805 kilómetros por hora, lo cual es tan rápido como un avión a reacción. Conservan la energía, lo que significa que pueden desplazarse por el océano y casi no perder potencia hasta llegar a la orilla. Y los pulpos son una de las criaturas más inteligentes del mar. Navegan por laberintos, resuelven problemas y tienen muy buena memoria a corto plazo. Los científicos creen que son tan inteligentes porque llevan una vida bastante dinámica. Se mueven rápido, se esconden en lugares imprevisibles, se expanden por nuevos hábitats, se desplazan en patrones inusuales y dejan que sus tentáculos se introduzcan en las grietas en busca de comida. Todo esto supone un reto suficiente para que su cerebro se desarrolle constantemente. Las famosas cabezas conocidas como estatuas Moai de la isla de Pascua también tienen cuerpo, solo que está oculto bajo la superficie. Hay casi 900 Moais en el sitio. Y los científicos descubrieron que Nueva Zelanda forma parte de una masa de tierra mayor que se encuentra bajo el agua. El 94% total de la tierra está bajo la superficie. Se llama Zelandia y se considera un microcontinente. Quizá algún día sea el octavo de la lista. Los bolsillos de los asientos de los aviones están llenos en su mayoría de revistas de abordo. Una guía de seguridad del avión e información sobre el aerolíneo. Pero también albergan todo tipo de basura, mugre y bacterias que no pertenecen allí. Un pasajero tose en un pañuelo de papel o se limpia la nariz que moquea con un puñado de ellos. Pero en lugar de deshacerse de eso inmediatamente, lo coloca en el bolsillo del respaldo del asiento. Ahora, otro pasajero llega en el siguiente vuelo y se siente exactamente en el mismo lugar. Con un espacio limitado a su alrededor, poner algunas de sus pertenencias en los bolsillos conduce a que potencialmente millones de gérmenes se propaguen significativamente a ellos. No es de extrañar que los bolsillos traseros de estos asientos se vuelvan tan sucios. Todo el mundo pone su basura dentro de ellos. Los pasajeros a menudo dejan barras de chocolate, pañales, corazones de manzana y nueces que no comieron. Esto deja migas y otras materias por todas partes. Toda la basura se saca antes del próximo vuelo, pero rara vez se limpia profundamente. Y la frecuencia con la que se limpia el avión y todo en su interior correctamente depende de la aerolínea. Las bandejas de plástico donde comemos y colocamos nuestras cosas son una de las partes más sucias de cualquier avión, si no es que la más mugrienta. Estas mesas de bandejas con respaldo que usamos pueden tener más de 2.000 UFC, unidades de bacterias formadoras de colonias, por 6,5 centímetros cuadrados viviendo en su superficie. Y la textura rugosa evita que las tazas de refresco se caigan de la mesa y también crea pequeñas cadenas montañosas donde se adhieren los microbios. Los refrescos y los jugos azucarados que se derraman en las bandejas durante los vuelos brindan a las bacterias el ambiente perfecto para quedarse y alimentarse. A las bacterias les encanta vivir en este plástico casi tanto como en la piel humana. Y hay muchos microbios que tu bandeja atrapa y retiene especialmente cuando no se limpia a fondo. Al igual que las salidas de aire que siempre se manipulan, las cebillas de los cinturones de seguridad son probablemente lo más tocado en cualquier avión. La hebilla promedio puede contener casi mil unidades de bacterias formadoras de colonias por 6,5 centímetros cuadrados en todo momento. Los pasajeros tocan las hebillas del cinturón de seguridad para ir al baño incluso después de lavarse las manos. Las personas caminarán por el pasillo tocando todos los reposacabezas para mantener el equilibrio y llegar a su asiento. Después de acomodarse y abrocharse el cinturón, la mayoría se tocará la cara, los ojos, el teléfono e incluso la comida durante el resto del viaje. Los aeropuertos pueden ser grandes propagadores de virus pero se limpian constantemente. No se puede decir lo mismo del metro, los autobuses o incluso los taxis. Las manijas de las puertas del metro, los carros de equipaje, las sillas, los asientos y los postes rara vez se limpian y son un caldo de cultivo para todo tipo de desagradables bacterias. El sistema de metro de Nueva York es uno de los más sucios del mundo con la asombrosa cantidad de 2 millones de colones de bacterias por 6,5 centímetros cuadrados en casi todas las superficies. Muchas de estas aún no se han identificado, así de rara son. Te acompaña a todas partes, a veces incluso el baño. Como resultado, los teléfonos celulares podrían estar hasta 10 veces más sucios que cualquier asiento de inodoro. E. coli, la bacteria que puede provocar calambres estomacales y fiebre, puede vivir durante horas en superficies cálidas como los teléfonos. La mejor solución, lávate bien las manos antes de tocar los teléfonos y asegúrate de usar un desinfectante. La mayoría de las personas usan un teléfono inteligente día y noche, lo que significa que todas las bacterias recogidas durante el día se les transfieren. Todo el mundo toca el mando a distancia en algún momento, pero ni siquiera se piensa en él al limpiar la casa. Se cae al suelo o se mete en el costado del sofá. Un hogar cálido y oscuro para el moho y las bacterias, donde hay muchas migas y suciedad. Una buena limpieza con una toallita antibacteriana de vez en cuando ayudará a mantenerlo brillante y libre de gérmenes. Soplar velas en un pastel de cumpleaños puede expulsar una neblina de saliva que siempre cae sobre el daseado del pastel. Esto puede llevar a fiestas de cumpleaños muy infelices si alguien está enfermo. A veces, es mejor omitir las velas por completo o aceptar el riesgo de que todos los días es la celebración del cumpleaños de alguien y un poco de saliva no siempre te hará daño. Un solo cajero automático es tocado por cientos de personas en un día. Las posibilidades de que al menos una de esas personas que tocan los botones esté enferma y propague libremente la gripe o el resfriado son naturalmente bastante altas. La gripe, por ejemplo, puede vivir hasta dos días en objetos. Incluso pueden ser días después de que alguien se haya recuperado de ese virus que todavía esté activo y se pueda propagar. Los cajeros automáticos se limpian, pero no todo el tiempo. Sería imposible limpiar cada uno de ellos en una ciudad importante a diario. Un solo billete de dólar puede albergar miles de diferentes tipos de bacterias, incluidos los sospechosos habituales como E. coli, estafilococos y una bacteria que causa brotes de acné. Según se informa, el papel moneda puede contener más gérmenes que un inodoro doméstico y los billetes son un entorno hospitalario para los microbios. Cuanto menor sea el valor del billete, más sucio estará porque está más en circulación. El dinero no se puede limpiar como muchas cosas, pero es posible llevarlo a un banco para obtener billetes nuevos y con suerte más limpios. Usa desinfectante para manos y lávate bien las manos después de manipular dinero. Por si acaso, los carritos de compras de las tiendas de comestibles pueden tener más bacterias que las que se han encontrado en los baños públicos. Eso incluye asientos de inodoro y manijas de descarga. Los dispensadores de toallitas limpiadoras han aparecido en muchas de las principales cadenas de supermercados y algunas tiendas incluso hacen un esfuerzo adicional para limpiarlos cada tantos días. Pero esto simplemente no es suficiente para hacerle frente a la placa de Petri que son las asas. Con más de 100.000 bacterias por 6,5 centímetros cuadrados es casi imposible mantenerlas limpias. Los portacepillos de dientes retienen la humedad y rara vez se limpian, lo que los convierte en una de las cosas más sucias de nuestros hogares. Pueden llenarse de salmonella, E. coli y mucho moho con el tiempo cuando no se limpia con regularidad. Lava el portacepillos de dientes con agua caliente y jabón todas las semanas para minimizar las posibilidades de enfermarte. Y los cepillos de dientes deben cambiarse cada 3 o 4 meses por una muy buena razón. El cepillo de dientes tarda un poco en secarse. Esto crea el hogar perfecto para que el moho y los hongos se propaguen y crezcan. Puede haber más de 600 tipos diferentes de bacterias viviendo dentro de tu boca. Un beso solo puede transferir cerca de 80 millones de bacterias de una boca a otra. Con una buena rutina de cepillado tendrás cerca de 1.000 a 100.000 bacterias viviendo en la superficie de cada diente. Pero para aquellos que no se cepillan, las bacterias pueden ser hasta 100 millones o 1.000 millones de bacterias en cada diente. Lo más sucio de nuestro hogar solo puede ser una cosa, la esponja de la cocina. Es húmeda, absorbente y la comida y la suciedad se frotan con ella todo el tiempo. Luego limpiamos las encimeras de nuestra cocina con ella solo para esparcir toda esa suciedad un poco más. Las esponjas son muy difíciles de mantener limpias. La mejor manera de mantener las cosas higiénicas es reemplazarlas cuando empiecen a oler mal. No es de extrañar que si las esponjas están sucias, los lavabos también lo estén. Las frutas, las verduras, la carne cruda y los platos que necesitan limpieza llegan al fregadero de la cocina. Esto crea un caldo de cultivo extremadamente alto para E. coli, salmonella y muchas otras cosas asquerosas. Se pegarán a los lados y drenarán en el agujero creciendo como locas. Limpia los fregaderos antes y después de cada uso y asegúrate de mantenerlos lo más secos posible para evitar también el crecimiento de moho. Los menús de los restaurantes y los dispensadores de condimentos no se limpian con tanta frecuencia como deberían. Si alguien con un resfriado estaba usando los condimentos justo antes que tú, esto aumenta en gran medida las posibilidades de que las bacterias que causan el resfriado estén en tus manos y luego en tus papas fritas. El menú rara vez se lava con desinfectantes después de cada uso. Los clientes han estado tocando bastantes cosas como sillas, mesas, su cara o cabello antes de devolver los menús. Y los juguetes para perros deben limpiarse con regularidad para evitar que las bacterias o el moho se propaguen demasiado. Cada vez que un perro babea sobre un juguete no se limita a transferir bacterias de su boca. Crea un lugar húmedo y pegajoso para que vivan otros gérmenes. No hay forma de saber que ha recogido su juguete favorito en la casa o en el jardín. Los bolsos y carteras podrían tener más bacterias de las que realmente consideramos. Se colocan regularmente en pisos sucios, pisos de baños, encimeras y en la calle. Esto los expone a todo tipo de gérmenes como salmonella, E. coli, moho y hongos todo el tiempo. Y las toallitas con alcohol son muy buenas para llevar en tu bolso o mochila para limpiarlos bien cuando sea necesario. Las fuentes para beber son un pozo negro de bacterias y gérmenes. Se pueden encontrar más de 2 millones de bacterias por 6,5 centímetros cuadrados solo en los grifos de la fuente. A medida que se mojan y son tocados por cientos de manos, las bacterias y el moho comienzan a crecer. Si alguien ha tocido o estornudado cerca recientemente, estas partículas se adherirán al agua. Esto crea una mayor probabilidad de que la próxima persona que beba se contagie de algo. Todos recordamos haber visto el Apolo Lunar Rover en la Luna construido para misiones espaciales en los años 70. Además de transportar astronautas para ciertas exploraciones, se utilizó para tomar fotografías y recolectar muestras de suelo para que los científicos las estudiaran. El vehículo fue diseñado por Boeing, la compañía famosa por construir aviones y su construcción costó alrededor de 38 millones de dólares. La cantidad de cambio que encontrarías hoy en el sofá de Elon Musk. En un futuro lejano, las tecnologías serán tan avanzadas que un automóvil regular para la Luna se comportará como una camioneta de las de hoy. Tendrá un aspecto elegante y podría ser producido por algunos fabricantes de automóviles famosos disponibles. El Lunar Rover usó un acelerador en forma de T para mover el automóvil hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás y hacia adelante. El futurista puede controlarse por voz y requerirá un control humano mínimo. Y no podemos dejar de lado la ventanilla. Oye, realmente no necesitas un techo corredizo en la Luna. De todos modos, las condiciones de conducción en la Luna no son tan extremas en comparación con Marte u otros planetas. Es difícil creer que la primera nave de desembarco e ingresar a Marte fue la Viking 1, lanzada el 20 de agosto de 1975. Llegó a Marte el 19 de junio de 1976, pero décadas más tarde, el Curiosity, que tenía seis patas y seis ruedas, llegó al escenario como un lindo robot explorador. Fue diseñado para terrenos accidentados, por lo que en un futuro lejano, un vehículo operado por humanos puede tener un diseño similar para las personas que deseen navegar por la puesta de Sol de Marte. Para que cualquier automóvil diseñado por humanos funcione en planetas que no sean la Tierra, debe ser eléctrico o cualquier otra cosa que pueda producir un suministro limitado de energía. Los vehículos a gasolina solo funcionarán en el vacío del espacio y ciertamente no en ningún otro planeta que no sea el nuestro. Puede ser alimentado por el Sol y convertir la energía para hacer funcionar el vehículo. El interior tiene que adaptarse a las condiciones extremas del planeta, ya que la atmósfera es muy fina e irrespirable. Tiene que ser muy cálido puesto que Marte puede alcanzar temperaturas bajo cero. La cuestión de la gravedad no es tan extrema, pero las tormentas de polvo frecuentes son el problema. El vehículo también tendrá ruedas unidas a las patas para maniobrar correctamente pues el terreno es difícil de transitar. ¿Puedo gastar mis ahorros en esto? Creo un interior totalmente de cuero con asientos delanteros y traseros de seis pasajeros sería agradable. Agregar un sistema de sonido de 12 bocinas con radio FM es imprescindible. ¿Mencioné el tacho corredizo? Sí, lo hice. Y no olvides los asientos traseros plegables 60-40 para que tengas mucho espacio para transportar tu equipo de campamento en tus escapadas de fin de semana. Mientras tanto, todavía es posible tener una vista panorámica de cristal del interior en un proyecto como un autobús turístico en Marte. Hay muchos lugares por descubrir como la montaña más alta de nuestro sistema solar y los picos nevados de carbono. El planeta rojo también puede tener un viaje en tren expreso que te puede llevar a un lugar a otro. Será una de las cabinas lujosas que te pueden llevar a un punto a otro desde que se colonice y establezca Marte. El tren también será de propulsión eléctrica o alimentado por otra fuente de energía. Marte es un lugar donde es posible tener todo tipo de vehículos ya que las condiciones no son tan diferentes a las de la Tierra. No salgas sin casco. Si diseñáramos un vehículo para Mercurio, prepárate para la luz brillante del sol. En cuyo caso tendríamos que agregar vísceras industriales y tiras opacas alrededor del vidrio para que el sol no nos alcance. Al menos no tendremos que preocuparnos por el calor ya que Mercurio no es el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Bueno, las temperaturas pueden alcanzar los 427 grados centígrados en un día cálido y soleado y bajar a menos 184 grados centígrados por la noche. El vehículo tendrá que tener múltiples capas y revestimientos para soportar las condiciones y lo más probable es que tenga patas de araña para moverse, puesto que las ruedas de goma se derritirían al instante y para protegerse del daño tendrá que cavar bajo tierra para esconderse del sol y la atmósfera como un cangrejo. Conducir un vehículo en Plutón será un gran desafío considerando que es el planeta más alejado del sol. Plutón técnicamente ya no es un planeta pero sigue siendo una masa lo suficientemente grande como para explorarla. Las temperaturas allí pueden llegar a menos 204 grados centígrados. Una chaqueta no es suficiente. El vehículo necesitará un super aislamiento para mantener al conductor abrigado y cómodo. El hielo de metano rodea todo y cubre las montañas. La gravedad también es un problema ya que es muy débil lo que te hará flotar en el aire. Diseñar un vehículo para Plutón será complicado. La clave para que se mueva y no se congele será como mueva las patas. También tendrá patas como el de mercurio pero generará mucho calor para mantenerse caliente. El peso debe ser suficiente para mantener este vehículo en su lugar. Sin embargo, eso no se puede decir en Neptuno, el planeta más ventoso de nuestro sistema solar. Es imposible respirar en la atmósfera y la presión atmosférica te aplazará. Diseñar un vehículo es un desafío teniendo en cuenta los muchos factores externos y deberá presurizarse para contrarrestar la atmósfera externa. También necesitará un revestimiento especial para contrarrestar las duras temperaturas y debido a que Neptuno es extremadamente ventoso necesitaría algún tipo de ancla para mantenerlo en su lugar. Algo así como un gran taladro que sale disparado del automóvil y escava bajo tierra. También tendrá patas de araña para moverse pero se comportará de manera similar como camina un camello. De esa manera puede mantener su centro de gravedad. Venus es el planeta más caliente de nuestro sistema solar con temperaturas que alcanzan los 538 grados centígrados. La presión aplastará el vehículo como una lata por lo que necesitará una presión interna adecuada para equilibrarla. Este automóvil requerirá todas las actualizaciones para contrarrestar el calor. Necesitará un recubrimiento adecuado sin vidrio e incluso un color especial para reflejar el calor. En realidad nada puede permanecer en el suelo por mucho tiempo por lo que las patas de araña realmente no funcionarán. Tendrá que flotar ligeramente por encima del suelo. Saturno es el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar. Tiene una atmósfera superior muy ventosa y una gravedad muy fuerte. Los anillos a su alrededor están hechos de materiales como hielo que pueden variar desde el tamaño de una piedra hasta el tamaño de un autobús escolar. La presión es tan fuerte que serías aplastado en el momento en que llegues a su atmósfera. Diseñar un vehículo sería muy desafiante y extraño. Necesitarás la mejor tecnología para soportar las presiones aplastantes y las duras temperaturas. El vehículo deberá ser grande y estar compuesto por muchas capas internas. Dado que la atmósfera superior es ventosa, el vehículo deberá permanecer en el suelo el mayor tiempo posible. Los científicos no saben mucho sobre el aspecto de la superficie, por lo que el vehículo deberá estar preparado para moverse sobre superficies sólidas, líquidas y cualquier otra cosa intermedia. Creo que se llama deslizamiento. Necesitará brazos mecánicos para maniobrar a través del posible terreno accidentado y múltiples patas como un 100 pies. Esas pueden recoger cosas y apartarlas si encuentran algunos obstáculos. El cuerpo largo también puede separarse y dividirse en cápsulas más pequeñas para escapar rápidamente. ¿De qué? Aún no lo sabemos. Ningún ser humano puede poner un pie afuera incluso si usa equipo de protección. Habrá que despegar robots para probar cómo los cuerpos humanos pueden soportar las condiciones. Júpiter tiene condiciones más duras que Saturno siendo la mancha roja el área más peligrosa del planeta. Es un área extremadamente grande que tiene tormentas similares a huracanes que han estado ocurriendo durante años. El vehículo se parecerá al de Saturno pero extra pesado. Los científicos tampoco saben lo que está sucediendo en la superficie excepto por la aplastante presión atmosférica. El vehículo no podrá moverse en la superficie si pasa por la mancha roja por lo que tendrá que cavar bajo tierra y moverse por allí. Para eso se requerirá un taladro enorme y minidrones y vehículos automatizados que se puedan desplegar desde el vehículo principal para ayudar con la excavación y la topografía. Una vez bajo tierra tendrá patas que lo ayudarán a moverse y una nariz perforadora gigante para cavar más. Muchas de las partes del cuerpo también se podrán dividir en cápsulas más pequeñas para atravesar ciertos terrenos pero se pueden volver a unir fácilmente. El lugar más loco donde podemos lanzar un vehículo es el sol. No hay forma de imaginar lo excepto que sea automatizado. Cualquier humano a bordo no llegará ni a la mitad del viaje. El lanzamiento tendrá que ser desde Mercurio en una instalación resguardada de las duras temperaturas. El vehículo deberá fabricarse con los mejores recursos para resistir el calor extremo y los gases y no durará más de un par de minutos una vez esté cerca. Lo más probable es que se parezca a un satélite y flote para tomar algunas imágenes para que las estudiemos. Probablemente costará billones de dólares pero los resultados valdrán la pena. ¿No es así?